El mundo desde la universidad 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 posible este espacio de reconciliación y un espacio de fecundidad y de creación, poesía necesaria. Cerraremos esta mañana con una mesa sobre el arte, la ciencia, la curiosidad y el ser humano. Para ello nos va a acompañar la doctora Marcia Iriart Urdanivia, investigadora del Instituto de Fisiología Celular, Departamento de Neurociencia Cognitiva y va a estar con nosotros también Oscar de la Borbolla, escritor y filósofo. Bueno, va a estar buenísimo este programa. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Hoy TV UNAM nos acompaña desde las 7, así que si no pueden estar con nosotros en la sala Julián Carrillo, pero nos quieren ver, le pueden poner al 96.1 de FM, al 860 de AM, al canal 120, al 20.1 y le pueden poner a internet también. www.radio.unam.mx, las distintas plataformas a través de las cuales se puede escuchar la radio por internet y por supuesto en www.tv.unam.mx. Nos vamos con un poco de música, no, no nos vamos con música, nos vamos directito a nuestro ranje porque ya está con nosotros Enrique Díaz Alvarez. El lenguaje y el pensamiento abstracto son dos de las principales cualidades que distinguen al ser humano del resto de los animales, además de la capacidad y necesidad de asociación que hacen que para el humano sea biológicamente imposible vivir fuera de la sociedad. Todos los asuntos que implican la actividad humana están relacionados con la política, un principio que abarca todos los aspectos de la vida del hombre en sociedad. La actividad política es un quehacer orientado al bien común, es decir, se centra en atender las necesidades de toda sociedad. Vamos a conversar sobre esta cambiante noción de lo humano durante la historia, así como de la política como actividad humana. Está con nosotros Enrique Díaz Álvarez, el es escritor, es doctor en filosofía, profesor de filosofía y teoría política contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Nama. Bienvenido, Enrique Díaz. Hola, buenos días y felicidades. Gracias. Nos volvemos a encontrar, querido Enrique. Y en teatro. Y en teatro, y muy temprano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos, empezamos hablando de lo humano, la historia de la política. ¿Qué define a lo humano según la teoría política? Cuando se pregunta eso, siempre nos vamos como a los griegos, Aristóteles, a la famosa definición de son politikón de Aristóteles como ser humano como un animal político, un animal social. Desde el libro uno de la política, ya decía Aristóteles, que lo que nos diferencia a los seres humanos de los restos de los animales es justamente el lenguaje, la palabra. Decía, a diferencia de las abejas y otros animales gregarios, justamente el hombre es el único que puede… ¿Por qué? Sí, estás teniendo un pequeñísimo problema con el micrófono. ¿Qué hay que hacer? Rafa Alvarado. Sálvanos, Rafa. Estamos acá, completamente en vivo y eso nos da muchísimo gusto. Si pensaron en el lenguaje, como esto que nos diferencia de los otros seres o de los animales no humanos, también nos pone a pensar, yo creo, Enrique, que entendemos por lenguaje. Pero eso sería… Mira, por ejemplo, ahí lo dice, las abejas, los perros, cualquier animal que nos pensemos, pueden emitir sonidos. Pueden manifestar dolor, hambre, miedo, placer. Pero los hombres, además de eso, tenemos la capacidad para discernir entre lo que está bien y está mal, en lo que es bueno o injusto. Esa clase de juicio, digamos, es lo que nos permite… Es como el germen del derecho, es el germen de la organización política, es el germen que nos permite asociarnos. El hombre, como estaban contando en la introducción, pues nos cuesta mucho trabajo vivir solos. Nosotros preferimos, nos realizamos con otros y pretendemos vivir con otros. Hay una frase justo de Aristóteles que me gusta, que el que vive aislado o es bruto o es Dios. Para los que no somos ni brutos ni dioses, pues lo que nos gusta es justamente… O no todo el tiempo. O no permanentemente. Casi siempre somos brutos, bien segundos somos dioses. O no permanentemente, pues nos preferimos vivir con otros, nos es más fácil. El mundo es hostil y así nos apropiamos del mundo, así lo comprendemos, así le damos sentido. Entonces, desde ese libro ha quedado muy cercana a la noción de política, esta noción del lenguaje, esta noción que nos permite hacer consensos, acuerdos. Digamos, la política tiene que ver con esta puesta en común. ¿Y cómo contrapones eso a la noción de que el hombre es el perro del hombre? Porque esta idea es muy ideal, en realidad es que los seres humanos somos humanos porque somos capaces de organizarnos, de ver por el otro, de vivir en comunidad, de hacer política, que en principio tendría que ser una buena actividad, luego ya pasaron cosas muy raras. ¿En qué momento empezaron a pasar cosas muy raras? Pues yo creo que casi… Pues de Aristóteles, claramente. Desde el minuto cinco, yo creo, ¿no? No, pues por ejemplo esa frase que dices, en realidad es el lobo del hombre, ¿no? Que es de Hobbes. Justamente Hobbes ya dice, es cuando se empieza a pensar en el contrato social. Hobbes, Rousseau, Locke, ¿no? Y por ejemplo, Hobbes dice, los hombres somos malos por naturaleza, ¿no? O sea, nuestro estado natural es la guerra, estamos permanentemente en guerra. Entonces, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y la forma que hemos encontrado para dejar de matarnos, es esa especie de pacto, es ese contrato, es para Hobbes, es artificial, porque lo creamos los hombres, ¿no? Para no matarnos recurrimos a ese contrato y es lo que nos permite vivir juntos. Y es interesante porque en Hobbes es el miedo, o sea, no es que decidimos no robarle la flor al vecino porque pensamos que está mal, porque nuestro juicio es esto, sino porque es más nuestro miedo a ser castigados por ese estado, por ese leviatán, es más nuestro temor a ser ajusticiados que lo que convencería ese robo, ese hurto, ¿no? O sea, es el miedo lo que nos une, que es terrible pensarlo. El otro, Rousseau, es mucho más ingenuo, ¿no? Él dice que todos somos buenos por naturaleza, es el mito del buen salvaje, nacimos libres, buenos, bonitos, y la sociedad es la que nos corrompe, ¿no? Pero son esas dos vías, ¿no? No nos une el amor, sino el espanto, diría Borges. Pues eso es Hobbes, eso es Hobbes, y después Freud, Freud también es terrible. O sea, Freud dice, digamos, el derecho, o sea, la forma que hemos encontrado, para no… o sea, tenemos esos impulsos destructivos, o sea, no podemos negar que nuestro estado natural es que alguien siempre va a someter y siempre va a haber alguien sometido. Y la forma que nos encontramos para resistir ese imperio del más fuerte, del más grandote, es el derecho. Y el derecho, justamente, digamos, es como la respuesta que tenemos los débiles ante la fuerza del grandote, ¿no? Es el poder de la comunidad. Preferemos someternos a la ley que a la arbitrariedad o a la fuerza del grandote, ¿no? Entonces, toda esa veta de que en realidad somos agresivos y la cultura es la forma en que nos hemos encontrado para aplacarnos, aunque sea nos reprimimos esos impulsos, pues da mucho que pensar, ¿no? Hay una cosa, bueno, yo siempre traigo a la colación el informe de Brody, porque me parece un texto extraordinario sobre la naturaleza bestial de los seres humanos y varias cosas que señala Borges es la idea del tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto que señalas como emociones primordiales, como el miedo, ¿no? Digamos que algo que nos distingue del mundo animal es que tenemos miedo de algo que no vemos, ¿no? Los animales tienen miedo de algo que perciben, ¿no? Pero nosotros tenemos miedo de algo que imaginamos. ¿Cómo se desarrolla este mundo de la imaginación? Pensando, bueno, desde Altamira, de que los dibujos y las grafías son una forma de anticiparse a lo que vendrá, digamos, una idea de futuro, algo que va a pasar o algo que pasó, ¿no? Digamos, sí sabemos qué pasó nueve meses antes de que alguien nazca, ¿no? Que es algo que los yahus en el texto de Borges no saben. Es que claro, estas preguntas a las siete de la mañana, ¿qué nos hace humanos? Estaba pensando, creo que para homeros el hombre es el animal que come pan, para alguien es el que se pone lente, otro es el que el ser que entierra a sus muertos, ¿no? O sea, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho esto, ¿no? El ser que imagina, ¿no? Por ejemplo, para Nietzsche también es el ser que promete. Ningún animal promete, se promete futuro. O sea, hay una cuestión de temporalidad, ¿no? Y sí, por ejemplo, la imaginación política tiene que ver, mucho que ver, por ejemplo, si pensamos en la cuestión de humanizarnos, ¿no? Y justamente se ha aislado, ¿no? Esta parte de la política por quererla burocratizar y solo verla como una cuestión de instituciones, de sanciones, de leyes y de esta parte tan grande que tiene que ver con la imaginación. Por ejemplo, hay esta parte de la idea del lenguaje como que ya hablamos un poquito de que es como nuestra parte social, ¿no? Es la que nos permite poner cosas en común, comunicarnos y organizarnos políticamente, a ser un Estado. Pero también hay una doble condición que es bastante paradójica, porque también el lenguaje, así como nos permite comunicarnos, también nos permite singularizarnos. O sea, el hombre es el único animal que también es un problema para sí mismo. El único animal que busca, que lo reconozcan como un ser singular, único, con un nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una filósofa que a mí me sigue provocando y admirando mucho, que es Hannah Arendt, y habla, ¿no? Somos el único animal al que le preguntan quién eres y el que puede responder hilando un relato. O sea, nosotros, para responder quiénes somos, tenemos que hacer nuestra historia, ¿no? Organizar nuestra historia y poder contarla. O sea, somos una historia que se imagina, una historia que se organiza para atrás y se quiere ver para adelante, ¿no? Bueno, Hannah Arendt también diría que, ¿qué nos haría humanos? Pues que somos voluntariamente malosos, ¿no? Y que tenemos esta idea de hacer el mal, cosa que no tendrían otros seres vivos. O no lo sé, pero me llama la atención pensar tanto en el mal como en esto que mencionabas de la guerra y relacionarlo no solamente con los humanos, sino con otros avances tecnológicos que nos han demostrado que hay otros seres que hacen lo mismo, ¿no? Como ni siquiera seres, las células. Las células son el primer, digamos, no quiero decir organismo porque ya me van a escribir y me van a decir, las células, pero son esta, digamos, unidad en la que encontramos guerras, en la que encontramos maldad, entre comillas, cuando podemos hablar de padecimientos mucho más fuertes, que la diferencia es que no son voluntarios, o no lo sé. Pues yo tampoco, no sé si aquí hay un científico para que eso da miedo. Pero, ¿qué pasa? Es que sí llama mucho la atención pensar que a lo mejor estas capacidades que nosotros consideramos humanas no lo sean tanto. Es que yo creo que eso ha cambiado, ¿no? De Aristóteles para acá era muy fácil hacer la distinción con todos los problemas del caso entre humanos y bestias. Y eso se ha ido moviendo. Totalmente. ¿Hacia dónde se ha ido moviendo? Pues pienso ahorita en el genoma, ¿no? O sea, por eso digo, ojalá que no haya un científico sino que se suba, ¿no? Pero el genoma humano que fue en el 2000, 2001, cuando decodificaron todo, fue un golpe para la vanidad humana terrible, ¿no? O sea, creo que tenemos el 99% parecido a una mosca o a un ratón, ¿no? O sea, nos creíamos una cuestión aparte y vemos que coincidimos más de lo que pensábamos, ¿no? Y al final lo único que hacemos es que experimentamos en ratones las medicinas porque ya vemos que somos parecidos, ¿no? Pero sí, es un golpe a la vanidad humana y hay que pensarnos también, por ejemplo, en los derechos de los animales, en todas estas cuestiones que nos estamos planteando y que ya no es tan fácil dividirnos entre o contraponernos con la bestia, ¿no? También, por ejemplo, pienso en esta contraposición entre civilización y barbarie, ¿no? O sea, ¿quiénes son los bárbaros? Volvemos a los griegos. Los bárbaros les decían a los que no podían articular o pronunciar bien el griego, ¿no? Entonces, esa incapacidad lingüística era tomada como un signo de no humanidad. Aquel que no habla perfectamente griego no es del todo humano, es pseudo-humano, es coasi-animal, ¿no? Y cómo eso también, si lo jalas para acá, ¿no? Ahorita yo escuché que iban a hablar de desplazamiento y esto, por ejemplo, el problema de la migración. O sea, hay gente que todavía no tiene reales plenos derechos y que siguen siendo considerados casi humanos, ¿no? Cuando uno lee las crónicas de todos los genocidios y no tienes que irte a Auschwitz, ¿no? A Ruanda, Yugoslavia y todo eso, todas las crónicas dicen, no, lo maté, pero porque él no era humano, es un musulmán, o no era humano, no sé qué, ¿no? O sea, siempre hay esta cuestión todavía de que el otro siempre es el bárbaro, porque nunca somos nosotros, ¿no? Este, el otro siempre es el diferente, el limitado, el desviado, ¿no? Y así han sido las mujeres, los negros, los homosexuales, muchísimas poblaciones a lo largo de la historia. Cada quien ha hecho, cada sociedad ha hecho su definición de quiénes son los humanos y a quiénes les tocan. Sí. Digamos, quiénes se cubren bajo este manto de la política y el Estado. Totalmente, porque, digamos, el derecho siempre estaba ligado a la comunidad política y, o sea, a mí todavía me escandaliza que aquí hasta los 50 no votaba a la mujer, ¿no? En tiempos históricos es nada, ¿no? O, por ejemplo, hoy pensamos en los migrantes, ¿no? O sea, habitan, ¿no? Pero no tienen ninguna clase de derecho. Por eso, por ejemplo, volviendo a Hannah Arendt, decía, está muy bien dar los derechos humanos, ¿no? Que son declaraciones universales, pero si no está ligado al derecho político, pues casi es letra muerta, ¿no? Entonces, hay que tener el derecho a tener derechos, ¿no? Porque si habitas sin derechos, pues eres un espectro, eres lo que, ¿no? O sea, alguien que no tiene papeles, pues es lo que es, ¿no? O sea, pobre de aquel que no tiene el papel, que en ese lugar le da plenamente derechos, ¿no? Sí, hablábamos hace poco de India, de esta enorme cantidad de pobladores musulmanes que les dijeron, ah, no, ustedes, ustedes no son de aquí, no sabemos bien de dónde son, pero de aquí no. Oiga, pero llevo 40 años viviendo aquí, o 60. No, 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 ya se traspapeló, usted no existe. Y así con los rojiñas en Mermar y así con los centroamericanos aquí. Y con los niños de Trump que los meten, ¿no? O sea, también hay que luego entrar quién es un migrante y quién no es un migrante, ¿no? Si le rascas, todos tenemos algo de migrantes, ¿no? Y, pero sí, esta cuestión de distanciarnos del otro, lo que tendremos que pensar es justamente entonces cómo nos humanizamos en todo caso, ¿no? O sea, qué herramientas hay para humanizarse, ¿no? Y por eso ahí, por ejemplo, yo sigo cayendo un poco en el… Me asusta un poco la situación en la que están las humanidades, incluso en la educación pública, ¿no? O sea, hoy en día es como una tragedia que tu hijo te anuncia que va a estudiar letras inglesas o historia, ¿no? Se vive como una tragedia familiar terrible, ¿no? Y así nos va, ¿no? Así nos va. ¿Por qué? Porque entre otras cosas las humanidades nos dan el pensamiento crítico. O sea, una democracia sin personas que levanten la guardia ante la injusticia, ante la desigualdad, pues no es democracia, es otra cosa. Y estamos preparando… Y aquí, en una casa como esta, en la UNAM, lo que necesitamos es prepararnos para eso. O sea, hay otras universidades que pueden ser negocio y que estás preparando trabajadores o futuros empleados de las fábricas. Nosotros no, ¿no? Quiero creer que no. Entonces, esto, de ahí que en un radio a las siete de la mañana estemos hablando de estos temas, que seguro que no hay ninguna otra radio que ahorita esté hablando de Aristóteles. Sí, de manera indirecta todos hablan de Aristóteles. Ah, qué bonito. Pero hay una parte… Yo cuando estudié la primaria, al final de la primaria decían que había dos clases de hombres, los que se quedaban quietos y los que mantenían su tránsito. Y en México todavía, y en el mundo, hay muchos lugares que se establecen a partir de la convergencia de las personas que se reúnen para intercambiar bienes o para hacer comercio. Muchas ciudades de la antigüedad que se levantaron en esta idea imaginaria porque a ese punto iban muchos hombres que traían muchas cosas cargando para intercambiarlas. Pero también hay otra parte que implica, prácticamente desde el inicio de la Edad Media, la construcción de ciudades, lugares donde podemos vivir todos, lugares de una enorme estabilidad. Pero, curiosamente, esos lugares de mayor estabilidad, no sé, París del siglo XVIII, la ciudad de la Nueva España, son lugares donde justamente llegan los que no tienen un lugar. Justamente la ciudad donde se puede vivir son las ciudades de la transhumancia. Esta ciudad tiene una población flotante enorme, como una ciudad sin una infraestructura, como Tijuana, por ejemplo, que es la ciudad de la volátil. ¿Cómo se da esta parte entre quienes están de paso y quienes se quedan? ¿Qué características del humano tendrán esas formas de estabilidad e inestabilidad? Pues, para empezar, esto de la ciudad que dices es como muy importante, porque el origen de política justamente es polis, la ciudad. Y ya volvemos a los mismos, volvemos a Aristóteles. Y es justamente, ya decía, las ciudades no pueden estar creadas por personas semejantes. O sea, la ciudad implica, per se, diferencia de semejanza. Si hablamos de, si no, sería un clan, sería una familia, sería lo que sea. Pero una ciudad ya implica ese lugar donde los extraños conviven permanentemente, digamos. Entonces, ahí ya hay diferencias, ahí ya hay conflicto, ahí ya es complejo. Y por eso ahí se necesita el arte de la política, llegar a acuerdos. Y eso se ha ido complejizando cada vez más. Yo creo que desde hace unos 10 años, ya se, en estas cosas que hace la ONU, ya sabemos que más de la mitad de la población vive en centros urbanos. Y va para más, ¿no? O sea, los procesos de urbanización van para más. Y, por ejemplo, esto de los que viven, o los que están de paso, o los que habitan, bueno, pues, es un tema que es justamente muy polémico. Lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco de lo que tenemos que imaginar es pensar cómo damos derechos por el hecho de residir, quizás no de nacer. O siempre estamos como muy atrás. Yo espero que algún día también nos avergüence que, así como nos avergüenza que las mujeres no votaron hasta los 50, que nos avergüence que los migrantes eran espectros, o que se encerraban niños en un centro de detención porque, aunque habían nacido allá, son cosas que son totalmente contradictorias con una idea de civilización, y que justamente, curiosamente, se dan en países civilizados. Cuando vemos las redadas a migrantes, son en países que supuestamente son cula de la ilustración, donde se escribieron los tratados de tolerancia, ¿no? Entonces, ahí vamos atrás. Hay que pensar cómo ponemos en la altura, justamente, para estar a la altura del desplazamiento, del tránsito, porque en esta ciudad, si la rascamos, o sea, muy pocos nacieron aquí, son generaciones pasadas. Todo el mundo tiene un padre por ahí, la madre que llegamos acá, ¿no? Entonces, en el fondo todos somos migrantes. Mientras estábamos discutiendo cómo abordar el tema de lo humano, estaba yo buscando algunos textos y me encontré con uno, que al ratito lo voy a compartir, porque no lo estoy encontrando en el teléfono, que se preguntaba justamente qué nos hace humanos, si el arte y el conocimiento, o la violencia y el control, y el asesinato, particularmente iba hacia allá, y decía algo así como, los animales pueden crear arte, porque nosotros encontramos arte en lo que ellos hacen, y podemos colgar en nuestra sala este bellísimo cuadro, hecho con las patas de un jabalí que corría por la selva de Nostradora. Y podemos también matarlo y comérnoslo, y decir qué rico estuvo y cocinarlo como a nosotros nos gusta, o podemos matar mujeres por el simple hecho de ser mujeres, o podemos matar niños, o podemos matar hombres, o podemos… etcétera. ¿Qué pasa? Que en esta discusión entre lo bello y lo grotesco, entre el arte y la violencia, ¿dónde está lo humano? ¿Dónde se queda lo humano? Pues probablemente en las dos cosas, también parte del declive, así como criticamos, que sí hay un abandono y un menosprecio, un desprecio de las humanidades, quizá también el humanismo clásico también fue muy ingenuo, muy limitado, con un canon ahí muy occidental, y que tampoco se aplica, tampoco se ajustó al tiempo. Y lo pienso porque tampoco es ingenuo pensar que solo el leer nos hace automáticamente mejores personas. O sea, hay montones de crímenes cometidos por hombres sádicos con bibliotecas de pasta dura enormes, o sea, mientras planeaban aniquilaciones, escuchando la ópera. O sea, no nos garantiza nada. Ahora bien, yo sí que todavía quiero pensar, creo que sí es un medio el arte y la cultura todavía para sensibilizarnos, si queremos pensar en cómo nos humanizamos, porque si partimos de que nuestra naturaleza con Freud y Hobbes es violenta, pues si queremos aspirar a la compasión, a la comprensión, a la empatía, pues yo creo que la cultura y la imaginación todavía son un muy buen medio para ponerse en el lugar del otro. Y ayer tuve la oportunidad de conversar con un médico que es especialista en geriatría. Y los viejos, bueno, son un terreno de invisibilidad en una sociedad como la que vivimos. Y comentaba que había dos mecanismos de evaluación que me parecían muy interesantes para no dejar de ser humanos. Uno es la memoria, evaluar la condición de la memoria, y evaluar el estado de ánimo, tener ganas de continuar. La vejez, ¿qué le debemos a la vejez? ¿Cómo dejamos envejecer a los que amamos y cómo los que van envejeciendo se van apartando de esta comunidad? Pues otro ejemplo de nuestra crisis de criterio. En muchas sociedades la palabra del anciano era palabra que debía ser escuchada, que era una cuestión ligada a la experiencia, al conocimiento, y eso también está cada vez más en desuso en la sociedad de la interdependencia, de la hiperconexión. Nadie quiere escuchar al abuelo, es como el abuelo Simpson. Antes estábamos en onda, y eso también te va a pasar a ti. Nos vamos a despedir de esta conversación, querido Enrique Díaz Álvarez, es un verdadero placer que nos acompañes en estos cuatro años de Primer Movimiento, y lanzamos esta pregunta, ¿qué nos hace humanos? A todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, a todos los que nos acompañan en esta sala, gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y a continuación, justamente vamos a ver un video, querida Juana Inés. Vamos a ver un video, en efecto, que se llevó a cabo en 2015, la Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual hicieron un corto documental de Radio UNAM y el nuevo Primer Movimiento, entonces era nuevo. Dirigió Adrián Payárez, lo produjo Frida Saldívar, vamos a ver la versión corta, va a entrar para que, va a entrar ya el video, lo oímos por radio, lo vemos por la tele. ¿Es importante para un sonido que alguien lo escuche? ¿Qué radio, o más bien la palabra y sonido, no solo gerciano, el escaparate, donde tanto universitarios como público en general, como sociedad civil, deben saber qué es la UNAM, qué hace la UNAM? Hay teatro estudiantil, lo sacas, hay cine hecho en el CUEC, lo sacas, música, la sacas. La universidad debe hacer canales para divulgar sus conocimientos, entonces radio nace con amor, nace hace muchos años. son las 9 de la mañana, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 43 minutos en primer movimiento, seguimos celebrando que usted nos está escuchando en casa. Rodrigo Alcaino, un saludo, nos escucha desde Santiago de Chile, qué bueno saber que llegamos hasta allá, es un verdadero placer. Por grandes cineastas, por grandes narradores, literatos, bueno, el chiste es buscar qué nos gusta también de la tele, así como qué nos gusta de los libros, qué nos gusta de la tele, qué nos gusta del cine. ¿Cuántos tipos de guitarras conocemos? Guitarras hay de un montón y aquí se exponen estas guitarras en la sala Julián Carrillo para que conozcan un poquito que a ver el ukulele, bueno, mañana empieza esa exposición. Gente del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Necesitamos para hacer Radio Pública Radio una necesitaria que ustedes nos ayuden. A todos los compañeros que desde aquí trabajan para que esta emisión salga todos los días al aire. Nuestro querido equipo de producción, el equipo de información, redes sociales, los ingenieros en cabina, todos los que hacen posible que nuestra voz sea la voz de todos ustedes. La radio, por mi boca, hablará la universidad. las mañanas son muy aceleradas porque estamos en una emisión en vivo que dura tres horas, una emisión donde debemos coordinar toda la parte de la producción, meter cosas grabadas, hacer llamadas para los invitados. y el gusto por la radio lo traigo desde niño. Tuve la curiosidad de ver cómo se hacía la radio, tanto los técnicos, los ingenieros como la parte de producción. Y bueno, tuve la suerte de trabajar aquí en la universidad y la verdad, pues es un placer hacer radio cultural. Algo que también es bien importante es saber que la radio es un trabajo en equipo, eso no solamente lo hacen los conductores, el operador o la gente que estamos en el equipo de producción, sino que también lo hacen las personas que están en la entrada y que nos están apoyando con las entradas y salidas de nuestros invitados, la persona que tempranito sube y nos pone el café para que nuestros conductores despierten con su taza de café bien calientito, la persona que limpia para que podamos entrar a un lugar que esté lindo, que huela bien. Todas las personas, todos los directivos, todos hacemos radio. El trabajo es en equipo y esto es en beneficio de una cita amorosa, afortunadísima, que es con el que no conocemos, con el radio escucha. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Para teatros, los radioteatros de primer movimiento. Pinocho el astuto, cuento con tres finales de Gianni Rodari. Había una vez Pinocho, pero no el del libro de Pinocho, otro. También era de madera, pero no era lo mismo. No lo había hecho Gepetto, se hizo él solito. También él decía mentiras, como el famoso muñeco, y cada vez que las decía se le alargaba la nariz a ojos vista, pero era otro Pinocho. Tanto es así, que cuando la nariz le crecía, en vez de asustarse, llorar, pedir ayuda al hada, etcétera, tomaba un cuchillo o sierra y se cortaba un buen trozo de nariz. Era de madera, ¿no? Así que no podía sentir dolor. Y como decía muchas mentiras y todavía más, en poco tiempo se encontró con la casa llena de pedazos de madera. ¡Ah! ¡Qué bien! Con toda esta madera vieja me hago muebles, me los hago y ahorro el gasto del carpintero. Hábil desde luego sí era. Trabajando se hizo la cama, la mesa, el armario, la silla, los estantes para los libros, un banco. Cuando estaba haciendo un soporte para colocar encima la televisión, se quedó sin madera. ¡Ya sé! Tengo que decir una mentira. Corrió afuera y buscó a su hombre. Venía trotando por la acera un hombrecillo del campo, de esos que siempre llegan con retraso a tomar el tren. Buenos días. ¿Sabe usted que tiene mucha suerte? ¿Yo? ¿Por qué? ¡Ah! Todavía no se ha enterado. Ha ganado cien mil millones a la lotería. Lo ha dicho la radio hace cinco minutos. No es posible. ¿Cómo que no es posible? Perdone, ¿usted cómo se llama? Roberto Vislungui. ¿Lo ve? La radio ha dado su nombre. Roberto Vislungui. ¿En qué trabaja? Vendo embutidos, cuadernos y lámparas en San Giorgio de arriba. Entonces, no cabe duda. Es usted ganador. Cien millones. Le felicito efusivamente. Gracias. Gracias. El señor Vislungui no sabía si creérselo o no creérselo. Pero estaba emocionadísimo. Y tuvo que entrar a un bar a beber un vaso de agua. Solo después de haber bebido se acordó de que nunca había comprado billetes de lotería. Así que tenía que tratarse de una equivocación. Pero ya Pinocho había vuelto a casa contento. La mentira le había alargado la nariz en la medida justa para hacer la última pata del soporte. Cerró, clavó, cepilló y terminado. Un soporte así de comprarlo y pagarlo habría costado sus buenas 20 mil liras. Un buen ahorro. Cuando terminó de arreglar la casa decidió dedicarse al comercio. ¡Ay, hijo! Deberé madera y me haré rico. Y en efecto, era tan rápido para decir mentiras que en poco tiempo era dueño de un gran almacén con 100 obreros trabajando y 12 contables haciendo las cuentas. Se compró cuatro automóviles y dos autovías. Las autovías no le servían para ir de paseo sino para transportar la madera. La enviaba incluso al extranjero, a Francia y a Burlandia. Y mentira va y mentira viene. La nariz no se cansaba de crecer. Pinocho cada vez se hacía más rico. En su almacén ya trabajaban 3 mil 500 obreros y 420 contables haciendo las cuentas. Pero a fuerza de decir mentiras se le agotaba la fantasía. Para encontrar una nueva tenía que irse por ahí a escuchar las mentiras de los demás y copiarlas. Las de los grandes y las de los chicos. Pero eran mentiras de poca monta. Solo hacían crecer la nariz unos cuantos centímetros cada vez. Entonces, Pinocho se decidió a contratar a un sugeridor por un tanto al mes. El sugeridor pasaba 8 horas al día en su oficina pensando mentiras y escribiendo las enojas que luego entregaba al jefe. Diga que usted ha construido la cúpula de San Pedro. Diga que la ciudad de Forlín Popoli tiene ruedas y puede pasearse por el campo. Diga que ha ido al polo norte, ha hecho un agujero y ha salido en el polo sur. El sugeridor ganaba bastante dinero, pero por la noche a fuerza de inventar mentiras le daba dolor de cabeza. Diga que el Monte Blanco es su tío, que los elefantes no duermen ni tumbados ni de pie sin apoyados sobre la trompa, que el río Po está cansado de lanzarse al Adriático y quiere rojarse al Océano Índico. Pinocho, ahora que era rico y súper rico, ya no se cerraba sólo la nariz. Se lo hacían dos obreros especializados con guantes blancos y con una sierra de oro. El patrón pagaba dos veces a estos obreros, una por el trabajo que hacían y otra para que no dijera nada. De vez en cuando, cuando la jornada había sido especialmente fructífera, también les invitaba un vaso de agua mineral. Primer final. Pinocho cada día enriquecía más, pero no crean que era avaro. Por ejemplo, al sugeridor le hacía algunos regalitos, una pastilla de menta, una barrita de regaliz, un sello del Senegal. En el pueblo se sentían muy orgullosos de él. Querían hacerlo alcalde a toda costa, pero Pinocho no aceptó porque no le apetecía asumir una responsabilidad tan grande. Pero puede usted hacer mucho por el pueblo, le decían. Lo haré, lo haré lo mismo. Regalaré un hospicio a condición de que lleve mi nombre, regalaré un banquito para los jardines públicos para que puedan sentarse los trabajadores viejos cuando estén cansados. ¡Viva Pinocho! ¡Viva Pinocho! ¡Viva Pinocho! Estaban tan contentos que decidieron hacerle un monumento y se lo hicieron de mármol en la Plaza Mayor. Representaba a un Pinocho de tres metros de alto dando una moneda a un huerfanito de 95 centímetros de altura. La banda tocaba, incluso hubo fuegos artificiales. Fue una fiesta memorable. Segundo final. Pinocho se enriquecía más cada día y cuanto más se enriquecía, más avaro se hacía. El sugeridor, que se cansaba inventando nuevas mentiras, hacía algún tiempo que le pedía un aumento de sueldo, pero él siempre encontraba una excusa para negárselo. ¿Qué, qué, qué, qué? Usted enseguida habla de aumentos, claro, pero ayer me ha inventado una mentira de cuarta. La nariz solo se me ha alargado 12 milímetros, 12 milímetros de madera no me dan ni para un picadientes. Tengo familia, ha subido el precio de las papas. Nada, ¿qué? Ha bajado el precio de los bollos. ¿Por qué no compra bollos en lugar de papas? La cosa terminó en que el sugeridor empezó a odiar a su patrón y con el odio nació en él un deseo de venganza. Vas a saber quién soy, farfullaba entre dientes mientras garabateaba de mala gana las cuartillas cotidianas. Y así fue como, casi sin darse cuenta, escribió en una de esas hojas. El autor de las aventuras de Pinocho es Carlo Collodi. Pinocho, que en su vida había leído un libro, pensó que era una mentira más y la registró en la cabeza para soltársela al primero que llegara. Así fue como por primera vez en su vida y por pura ignorancia dijo la verdad. Y nada más decirla, toda la leña producida por sus mentiras se convirtió en polvo y serrín y todas sus riquezas se volatilizaron como si se las hubiera llevado el viento. Y Pinocho se encontró pobre en una vieja casa sin muebles, sin siquiera un pañuelo para enjugarse las lágrimas. Tercer final Pinocho se enriquecía más cada día y sin duda se habría convertido en el hombre más rico del mundo si no hubiera sido porque cayó por ahí un hombrecillo que se las sabía todas. No solo eso, se las sabía todas y sabía que todas las riquezas de Pinocho se habrían desvanecido como el humo el día en que se viera obligado a decir la verdad. Señor Pinocho, esto y lo otro, ponga cuidado en no decir nunca la más mínima verdad ni por equivocación, si no, se acabó lo que se daba, ¿entendió? Bueno, a ver, ¿es suya esa casa? Pinocho dijo, no, de mala gana para evitar decir la verdad. Estupendo, entonces me la quedo yo. Con ese sistema, el hombrecillo se quedó los automóviles, las autovías, el televisor, la sierra de oro, Pinocho estaba cada vez más rabioso, pero antes habría dejado cortar la lengua que decir la verdad. A propósito, dijo por último el hombrecillo, ¿la nariz es suya también? Pinocho cayó. ¡Claro que es mía! ¡Usted no podrá quitarmela! ¡La nariz es mía! ¡Y hay del que la toque! Eso es verdad, sonrió el hombrecito. Y en ese momento, toda la madera de Pinocho se convirtió en serrín. Sus riquezas se transformaron en polvo, llegó un vendaval que se llevó todo, incluso al hombrecillo misterioso. Y Pinocho se quedó solo y pobre, sin ni siquiera un caramelo para la tos que llevarse a la boca. Pinocho el astuto cuento con tres finales de Gianni Rodari. ¡Gracias! 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 Cuatro años al aire gracias a ti. Primer movimiento Hacemos comunidad. Queremos mandar un gran abrazo a todos los que están de este lado haciendo comunidad, no solamente a los que están en redes sociales, a los que están en Twitter, en Facebook, en el teléfono, también a todos los que nos están acompañando esta mañana en la Sala Julián Carrillo, que cada vez se ve más calientita, más llena de gente. Los saludamos con un gran aplauso. Gracias por acompañarnos. Tenemos por aquí, ¿la leemos? Será que leemos una breve lista, pero vamos a ir sumando más, porque además hay más caras aquí de las que tenemos apuntadas y eso nos da mucho gusto. De los radioescúchense, ¿cómo los recordamos? Así como ustedes nos recuerdan, nosotros también nos acordamos de ustedes, los revisamos en Twitter y vemos cómo se hablan entre ustedes y hacen sus cosas. Así que, a ver, tenemos por aquí, no es en orden de aparición, pero más o menos, como vamos recordando, al que siempre llega primero, las primeras visitas de Javier Ramírez Amaro, que nos acompaña además en esta cabina esta mañana. Sí, yo creo que fue el primero, y escucha, que nos vino a ver, si no me equivoco, el primero que llegó así de… Ah, porque se ganó un sombrero Panamá que regaló Javier Martínez, un abrazo a Javier Martínez. ¿Cómo de que no? También, a ver, recordamos por aquí el primer abrazo que nos dio, y si no me equivoco fue en el primer aniversario, Alfredo Salazar Duque, a quien ya habíamos saludado, que también nos acompaña por acá. Tenemos con mucho cariño apuntados los recuerdos de Diogenito desde Morelos. ¡Diogenito! El buen Diógenes, que también nos acompaña. Este nos da muchísimo gusto y además nos llena de admiración. La nueva credencial de lector de Adam Veldarraim, no sé si se encuentra con nosotros o no, pero de igual manera lo celebramos, admiramos muchísimo todo lo que hace y le damos un gran aplauso a Adam Veldarraim. Teníamos más, a ver, es que justo se me acaba de ir la lista, vamos a recordarnos. ¿Pertensas que yo me acuerde a estas horas, Luisa Iglesias? A ver, yo tengo por aquí el 100% de Miguel Ángel Gemirán. ¿Dónde está Miguel Ángel Gemirán? También, no vino Betacourt, pero te saluda. También, por supuesto, los chiles en hogada de Mirisac, que recordamos todos con afecto. Los chiles en hogada, los postres, su familia. Las donas que trajo Adam Veldarraim, los bísquetes, que no está con nosotros Roberto Riva, pero que nos trajo bísquetes el otro día. También, por supuesto, cuando tuvimos ese problema del cacomisle de Diogenito, no de Refrancito, que se comió a la coneja, fue una tragedia. ¿Alguien recuerda el cacomisle de Refrancito? Nosotros lo recordamos con muchísimo cariño. Que tuvo que intervenir hasta la Repsa, hasta la Reserva Ecológica, fue una cosa muy compleja. La tortuga de Rosario Martínez, no vino Rosario Martínez, desde Metepec. El rock de Adriana González, por supuesto, perdón, de Andrea González, que ya nos saludó. También le mandamos un abrazote. Yo creo que todas las recomendaciones y de pronto también los regaños y las cosas que nos dice Ike Tecuani, que también nos acompaña por acá y lo queremos y le damos un gran aplauso. Y hoy no le vamos a mandar saludos a P, a Pablo Extinto, porque nunca le mandamos saludos, ¿verdad Pablo Extinto? Ya te vimos. ¿Qué tal que le da algo? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién más anda por ahí? Tenemos muchos saludos más que ir compartiendo. Teníamos a Rosario Martínez, teníamos a Andrea González, tenemos más radioescuchas. Mayra Elizondo, no sabemos si nos pudo acompañar el día de hoy o no, a ver si se da una vuelta. Pues yo creo que no, porque ya nos saludó en Twitter, entonces se me hace que no va a venir. Yo creo que nada más mandó el Twitter de avanzada. Claudia Cárdenes trajo más bízquetes. ¡Eh, bízquetes! Para todos. ¿Para todos? Por supuesto, Roberto Coria. Pues no sé. Los murciélagos de Roberto Coria, ¿cómo es que no? Un abrazote para Roberto Coria. Él no está por acá el día de hoy, pero como ustedes saben, no solamente nos acompaña como radioescucha, sino como colaborador. Ha sido de la misma manera que lo hace Francisco Rodríguez, mejor conocido como el Primo Frank, a quien también le mandamos un abrazote. A Horacio Vives, por supuesto. A todos aquellos que se han sumado, por supuesto a toda la universidad que ha hecho posible desde el principio estas conversaciones a la Coordinación de Difusión Cultural en sus diferentes variantes. Hemos pasado por muchos rectores, por muchos coordinadores, por muchos funcionarios que siempre nos han apoyado. Muchísimas gracias a Anel Pérez, a Imelda Martorell, a todos los que desde el principio dijeron, pues quién sabe qué están haciendo, pero vamos a ayudarles. Pero ahí nos quedamos con ustedes. Cuatro años después, ¿qué recuerdan? Los que están haciendo comunidad con nosotros, vamos platicando, vamos escribiéndonos en arroba.pmovimiento. Diego, no, el primer movimiento, un ambiente, el teléfono 5536-433-39. Y en el, por supuesto, en el correo electrónico, hoy no hay teléfonos, ¿o sí? No, no hay teléfonos porque tendrían que correr de un lado al otro del edificio y es un poco complicado, pero por supuesto hay correo electrónico, primermovimientounama.gmail.com Y agradecemos y los vimos a muchos en el video, en esta versión corta del documental Primer Movimiento, Movimiento Radiofónico. Ahí está Silvia Cruz, Óscar Guerra, Rafael Alvarado, que empezó en la coordinación de invitados de Primer Movimiento y ahora es parte del equipo de producción y de ingeniería de Radio UNAM. A Francisco Ángeles, no está por ahí, pero le mandamos un gran abrazo a Paco, a todo el departamento de información de Radio UNAM, que bueno, pues ahora casi todos están en Prisma, salvo Toño Quijano, que anda por ahí, pero les mandamos un gran abrazo porque hicieron posible este espacio. A todos los que estuvieron con nosotros en Servicio Social, el Servicio Social es una parte importantísima de este programa, por lo que aprendemos unos de todos y por el gran apoyo que brindan. A Miguel Pérez, Ángel Romero, a Miguel Verde, a Tamara Quiroz, a Mayali Fernández, Patricia Palacios, Alejandro Maza, Valeria Paricio, Carmen Sumaya, Arturo Rojas, Tania Balandrán, Jorge Gómez, Jorge Gómez es el que no podía decir Lugansk y Donetsk, y le tocó la crisis de Ucrania al pobre. Eitzel Naranjo, todos aquellos se quedaron de distintas maneras, se quedan con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible Primer Movimiento. Nos vamos a la segunda hora. Venga, ya llegó, estábilo. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Les saludo en nombre de todo el equipo Radio UNAM, que trabaja en esta emisora con mucho gusto, haciendo su mejor esfuerzo para que usted disfrute de una deliciosa programación. La radio es un lenguaje poderosísimo y es un medio completamente abierto a la expresión de los creadores. Aquí en esta estación se cuentan toda clase de historias todos los días. Existe un reino único y encantador, conocido como XEUN. Gritan mucho, egocéntricos, demasiado, demasiado, basta ya. Al buen periodismo le hace falta a sociedad que lo acompañe. Me interesa el futuro porque es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas, por eso les estamos invitando al futuro que consta de tres horas en compañía de resistencia modulada. Tenemos libertad de decir cosas que no me imagino que podrían decirse en ninguna otra estación. Y me parece un espacio bastante necesario, tanto como para la comunidad universitaria, como para la comunidad juvenil en México en general. Joe Stromer, Angus, Chris, Nick, Bob, Grimson, Chuck sobre todas las cosas. ¡Ah! ¡Manifiéstense Ramones! ¡Paren de marginar! Y disfruten la última transmisión de la primera temporada de Sin Margen. ¡Ah! La radio es el medio de la imaginación y además es mi casa. Yo sí creo que todos los que nos dedicamos a la radio de una u otra manera nos transformamos en la misma radio y nos apoderamos, nos aprendemos de ella con esta hacha intermedia que nos gusta y pues sí, es nuestra casa, es mi verdad, es mi radio. Radio UNAM, la voz de la universidad. Nuestra es la voz, de todos la palabra. Sigan con nosotros todo el día. Es mi convicción de que sobre todo en los últimos años, el ámbito de la comunicación, de lo que se difunde, lo que se escribe, lo que se transmite, lo que se comunica en este país, se ha vuelto una cloaca insondable de frivolidad, de estupidez, de banalidad y de ignorancia y que justamente una institución como la nuestra, como Radio UNAM, es uno de los últimos y más importantes baluartes en contra de esa tontería. Tenemos que darnos cuenta pues, y creo que con frecuencia lo hacemos, de que Radio Universidad tiene que renovarse cotidianamente y tiene que estar a cada momento volviendo a proponer. Entre otras cosas, yo pienso que una de las formas de cambiar la radio es justo atraer nuevas audiencias a través de todo lo que tengamos a nuestro alcance. 81 años de transmisión de ideas y muchísima creatividad. Felicidades Radio UNAM por los 81 años que acabamos de cumplir. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. Un arreglo de Julie Galk, The Way You Look Tonight. nacemos libres e iguales en dignidad y derecho y yo ya me quitan el derecho a que mi micrófono suene todos los seres humanos nacen iguales libres e iguales en dignidad y derechos y eso fue toda una evolución vamos eso no no llegamos ahí de la nada es una evolución que empieza siglos atrás la hora como lo vemos por un lado me parece que esta evolución de la que habla jacobo es muy importante contemplar desde el punto de vista político económico social y sobre todo la forma en cómo estos derechos son ejercidos por la población en diferentes partes del mundo y cuáles son las herramientas que tiene la sociedad para poder ejercerlos y cuando no qué es lo que se puede hacer al respecto no en términos de responsabilidad de los actores que cometen los abusos y por otro lado en términos de la reparación a las víctimas cuánto tiempo nos tomó entender el término víctima quiénes eran las víctimas jacobo dayán bueno toda la historia está llena la historia de la humanidad la historia de la violencia y la historia de las víctimas lo que ha lo que ha ido cambiando es cuál es la responsabilidad de los estados que son los que tendrían que proteger promover defender estos derechos en relación con las víctimas hay una responsabilidad o no la hay y si nos vamos un poco a la historia recordemos para no irnos así muy muy atrás y nos a los documentos más cercanos en la declaración de independencia de los eeuu defendía inicia con el we the people of the united states que entendían ellos por el sujeto de derecho quién es el que tiene los derechos y entendían a los varones a los ciudadanos y a los que tenían propiedades y dinero esos eran a los que tenían derechos porque eran los que mantenían al estado en operación a la sociedad y entonces quien no aporta no tiene derechos esa era una lógica entonces las mujeres los extranjeros los pobres evidentemente los negros los todos ellos no tenían derechos el segundo documento importante es la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de la revolución francesa también son los derechos del hombre y del ciudadano quien no es hombre hombre género no hombre ser humano y no es ciudadano no tiene derechos y entonces el estado no tiene responsabilidad para con ellos esto ha sido una evolución tuvo que llegar el horror de la segunda guerra mundial para entender que todos los seres humanos somos sujetos de derechos que somos iguales y que los estados tienen la obligación de respetarlos promoverlos defenderlos aunque yo no sean ciudadanos de ese lugar yo si yo me voy de vacaciones a honduras tengo los mismos derechos podré no tener derecho a votar por ejemplo porque no soy hondureño pero no pueden atentar contra mi vida ni contra mi libertad ni con etcétera etcétera lo que también resulta interesante es pensar en por ejemplo el momento en el que estamos viviendo ahora pensar en las crisis migratorias tanto de europa cuando fue la crisis de la unión europea como lo que se está viviendo ahora de latinoamérica para méxico de méxico para eeuu etcétera etcétera qué pasa con esos derechos y quiénes realmente tienen derechos en 2018 y quiénes no los tienen o en qué momento los derechos humanos son un estorbo entre comillas para las leyes me parece que en teoría los derechos humanos son unos que tenemos tanto las las personas que han sido víctimas de algún delito o algún crimen pero también las mismas personas que ejecutan o llevan a cabo esos esos crímenes no entonces es y respecto de quién lleva a cabo qué acción que están o aplican esos derechos y de ahí que en esta evolución de justicia que se ha mencionado se habla de una palabra que a mí me parece clave que es el tema de la discriminación o sea cómo se ejercen estos sin discriminación no importa la raza religión el este elección de vida sexual etcétera etcétera sino también de qué forma se aplica independientemente de los actos que uno cometa ahora esto me parece que tiene que tomarse también con mucho cuidado y de ahí a que hayan surgido dos tendencias me parece muy importante y jacobo es un especialista en estos temas que por un lado es la justicia transicional no que se enfoca en las víctimas y por otro lado es la justicia restaurativa que es aquella que se enfoca justamente en los perpetradores aquellas personas que cometen estos delitos y para mí esto es importante justamente porque aunque a nosotros como especialistas y como seres humanos y como personas que estamos tratando de hacer incidencia para el respeto de derechos humanos de algunos grupos más vulnerables pensamos también que bueno para mí es muy importante pensar en cuáles son cuál es la antesala del crimen cuáles son aquellas situaciones de alguna manera que generan condiciones para que se ve la criminalidad entonces estamos hablando sobre todo en países en desarrollo en situaciones que hablan de miseria de deprivación de discriminación de falta de acceso a una vida digna etcétera hay muchas decisiones que son de orden político y que las toman quienes se representan a través del gobierno al estado hay acciones que son imperdonables para grupos sociales que que se toman frente a una elección robada o frente a una de este declaración de amnistía etcétera este quién tiene el derecho quién puede pedir perdón es es una atribución del perpetrador pedir perdón se le pide perdón yo no quise hacerlo obedecí como se discutió en el tema de nuremberg en que naren lo lleva que es de que se puede pedir perdón se puede solicitar el perdón como cómo funciona esta parte este yo en 1988 era una persona ahora soy otra cómo funciona esa parte que quiere meter al rollo de contemporáneo al dilema de hoy bueno evidentemente el tema de las amnistías o los indultos que son otras cosas hoy están a debate dado que el candidato electo lo ha puesto en la mesa y se se aplican tienen utilidad de estas estas herramientas jurídicas sobre todo las amnistías en entornos de violencia desmedida es decir en lo que vivimos hoy en méxico y llega un momento la pregunta que tendríamos que hacer no sé si vemos a un niño de 13 años con un arma en la mano que comete un crimen asesina personas por un momento habría que pensar qué ocurrió en esa persona en ese niño de 13 años tiene un arma en la mano sino también es una víctima además que ha cometido crímenes o si yo un campesino soy amenazado por el crimen organizado de que siempre cierta de amapola o lo que sea y me y me rehúso tengo posibilidad de hacerlo o también soy una víctima que hoy estoy cometiendo delitos por la presión que me está ejerciendo entonces evidentemente las amnistías en estos entornos aplican para las personas de menor responsabilidad evidentemente no hay amnistías contra el asesinato la tortura la desaparición eso no hay pero para las partes más bajas si la hay ahora eso no quiere decir que hay que empezar a regalar amnistías por todos lados las amnistías no sé es que se intercambien pero la sociedad podría aceptar la amnistía en la segunda guerra mundial era imposible procesar a todos los responsables o en ruanda imaginemos un genocidio perpetrado a machetazos donde 800 mil personas son asesinadas meter a la cárcel a medio país es prácticamente imposible entonces lo que se hace es buscar a los máximos responsables de orquestar esto ya las partes bajas o reducir penas o intercambiar el perdón o un tipo de perdón más no olvido a cambio de información que dé a conocer la magnitud de los hechos entonces pero esto no se hace antes a priori como lo está planteando andrés manuel si eso quería llegar a esa discusión uno primero garantiza la justicia y la verdad y después empiezan los procesos de amnistía pero si es una facultad de las leyes vamos en la ley se puede hacer una ley de amnistía como se hizo con el zapatismo vamos por ejemplo si en los 90 a cambio de información a cambio de desmilitarizar en colombia hoy en los procesos de paz se está pensando en dar amnistías a los mandos más bajos otra vez no puedes dar amnistía a los más altos pero después de verdad y justicia me parece a mí que el error de la propuesta del nuevo gobierno es arrancar con amnistías porque entonces generas este perdón social a cambio de nada primero procesos de verdad y justicia después amnistías la obra rubio acabas de escribir y subrayaste varias veces reconciliación y reintegración perdón subrayado estoy estiando tu cuaderno cuéntanos dónde entran estos dos conceptos yo creo que en este proceso que menciona jacobo estos dos entran de manera muy muy importante porque primero está como todo el proceso legal y por otro lado tenemos un tema de reconciliación social o sea en todo conflicto armado en todos ambientes de criminalidad hay una ruptura del tejido social que es sumamente importante y en eso obviamente hay una estigmatización también tanto de criminales como de víctimas en ese en ese ambiente generar una nueva confianza social que de alguna manera permita la reintegración de antiguos criminales de guerra antiguos a lo mejor personas que cometieron delitos menores y demás no es cosa menor países como camboya por ejemplo también se toparon con una problemática muy muy complicada sobre todo cuando estamos ante fenómenos también en donde ya menciona jacobo cuando se dan casos en los que hay reclutamiento forzado por ejemplo de niños que los hacen cometer atrocidades y además se van integrando de manera gradual y van escalando en los crímenes y esto lo estamos viendo en méxico con la formación de pandillas la y como éstas van escalando en gravedad y demás no entonces el tema de reconciliación después de generar estos procesos legales y además de procesos de verdad y demás me parece que esta forma en cómo los estados plantean mecanismos para reintegrar a personas que estuvieron involucradas en esto es para mí de las asignaturas más difíciles de implementar y más necesarias para poder hablar de paz realmente no cuando pensamos en reintegración o en reconciliación tenemos las víctimas tenemos a los victimarios tenemos a las autoridades que tienen que mediar con todo este problema pero también tenemos a muchas voces que además cada vez se vuelven más presentes mientras tenemos más tecnologías para hacerlas presentes como pueden ser redes sociales como pueden ser muchísimos espacios para expresar el descontento o la felicitación etcétera y tenemos por ejemplo en redes muchos comentarios todos los días que dicen esas no son personas esos son animales no merecen tener los mismos derechos no merecen tener el mismo tipo de trato que yo así así se expresan en redes sociales es muy complejo porque los derechos humanos no están la discusión pero si yo creo que es justo para allá iba iba mi siguiente comentario porque si uno revisa por ejemplo estas notas sobre justicieros sobre linchamientos sí que por desgracia cada vez hay más uno puede revisar y ver en la plataforma del del nuevo gobierno austriaco o los húngaros con víctor órbano o muchas de las discusiones que se han dado en eeuu o en el mismo méxico y puede decir que mal pero cuando entras a twitter o cualquier otra plataforma sociodigital como dicen como dice lópez venerrón y que debemos de decir entras a cualquiera de estas ves una nota del hinchamiento y la respuesta es entusiasta y la respuesta es de felicitación y de ojalá no le hagan nada y no salgan con que hay que hacer justicia eso pues dan ganas de apagar la luz e irse a su casa o qué hacemos con eso yo entiendo la frustración como todos entendemos la frustración vivimos en un país donde la justicia no ha existido nunca entonces en un caso el hinchamiento por ejemplo lo que hay es una frustración social donde las autoridades no hacen su trabajo y entonces la sociedad fuente ovejuna toma el papel de de juez y verdugo pero lo que tendríamos si queremos vivir en una sociedad civilizada es de niveles reducidos de violencia es que las autoridades hagan su trabajo si a mi abuelita la secuestran yo no quiero que al secuestrador lo torturen y lo maten yo quiero saber quién fue el secuestrador y que se haga justicia no venganza no quiero que lo torturen yo no quiero que el estado en mi nombre porque el estado actúa en nuestro nombre nuestros representantes actúan en nuestro nombre a mí no me parece que mi representante torture asesine desaparezca yo lo que necesito es como víctima como familiar de víctima de mi abuelita que secuestraron es que se haga justicia entonces si eso no llega la frustración me lleva a que en redes sociales yo diga son animales y los de derechos humanos los andan defendiendo por cierto esa frase se la debemos arturo montiel habría que mandar un saludo hasta el estado de méxico donde se encuentre y como decían por ahí que como durmió no como durmió haciendo referencia a tu padre entonces lo que habría que hacer es exigir que las autoridades hagan su trabajo no tomar la justicia por mano propia porque eso es aceptar que el estado está colapsado y no existe y vivimos entonces en la época de la caverna donde la tribu a tiene que defenderse la tribu b a macanazos no entonces el torturador a mí lo que me interesa no es que lo castiguen es que se haga justicia y saber la verdad bueno pero entonces el tema de las autodefensas por ejemplo que no es lo mismo no es una reacción de frustración otra vez no 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 exactamente eso es o sea por un lado es es la frustración la falta de un estado de derecho evidente la falta de impunidad o sala más bien la impunidad que es cada vez más preocupante en este país y por otro lado es es el tema de lo que venía antes y yo insisto en este tema o sea porque todo esto de reforma al sistema penal en méxico y todo eso no se puede dar en aislado cuando tenemos problemas de desarrollo de falta de desarrollo en otras miles de áreas que si no se trabaja en esa área paralelamente a esto pues vamos a seguir produciendo criminales por la falta de oportunidades y la falta de acceso a una vida que se dé en términos legales está estudiado cuáles son los los factores que ayudan a que una sociedad se vuela más violenta y respete menos los derechos humanos bueno hoy tenemos tendencias por ejemplo las que mencionabas tú en europa en eeuu con aquel personaje donde las sociedades se sienten amenazadas ante peligros reales o aparentes porque por ejemplo el caso de la migración hacia europa no era el problema que varios gobiernos hasta la fecha continúan diciendo que es una amenaza o lo que nuestro vecino del norte trump nos avienta cada tercer día entonces las sociedades se sienten amenazadas y lo que tienden a hacer es a proteger los derechos oa proteger la seguridad oa proteger las garantías de los locales o las minorías a cambio de que a cambio de lo que sea porque es la salida fácil los gobiernos ofrecen la salida fácil en lugar de abordar el problema entonces echemos de la culpa al otro tenemos ejemplos lejanos y cercanos miguel ángel mancera ex jefe de gobierno de esta ciudad ante el incremento de la violencia en la ciudad le echó la culpa a que estaban sacando a los presuntos porque querían reforma no tenían su reforma legal que ya salieron los rateros como si no fuera obligación la primera obligación del estado proveer seguridad en el entorno que sea o sea si cae mañana un meteorito en la ciudad de méxico tendrá la ciudad de méxico que garantizar o como buscar cómo proteger a la población es para eso son creados los estados si no vivamos en la anarquía que tampoco estaría tan mal pero entonces quitemos todo eso si es obligación del estado no es opcional en el entorno que sea y lo que tenemos que hacer es exigir en lugar de buscar linchamiento o decir que estos no tengan sus derechos que los migrantes que atraviesan por méxico no tengan derechos y entonces metámoslos porque nos quejábamos de los que hacían los gringos en estas separación de familias y encarcelamiento bueno aquí es peor es muy distinto aquí es mucho pero que calabozos eso si no nos indigna porque no somos nosotros mientras al otro le vaya mal a mí me vale gorro tendríamos que empezar a pensar en que todos somos seres humanos y que si queremos vivir en un mundo medianamente civilizado donde la violencia se reduzca tendríamos que empujar hacia allá y no empujar hacia ver quién tiene más y quién tiene menos y desde una perspectiva más pragmática también responder a un discurso más coherente de política más coherente porque estamos exigiendo buscando exigir el respeto a los derechos de nuestros con nacionales en eeuu y la forma en como nosotros nos encargamos si esa es la palabra este de los centroamericanos y particularmente de los que están viviendo situaciones muy difíciles en el triángulo del norte en centroamérica pues entonces ahí esta doble moral de alguna manera nos habla a la necesidad de una coherencia muy importante que creo que ahí hay un punto que tú habrás estudiado mejor laura pero que también jacobo debe tener algo que decir que es dónde está hasta dónde llega el estado digamos el estado nación ya lo que sea que eso signifique en este momento porque ya todo es un tiradero y la humanidad o sea porque porque está esta discusión en la que caemos una vez tras otra bueno sí por eso mira nos tenemos que ocupar de los nuestros y lo que promete cada gobierno que trata de llegar cada gobierno de derecho de derecha que trata de llegar al poder es nos vamos a ocupar de los nuestros porque esos nosotros que se ocupen los los de ellos y ocuparse de los nuestros me suena a una palabra que no se aplica el aire en la que yo me he concentrado a tratar de estudiar lo más profundamente que he podido ha sido el tema desplazamiento interno ocasionado tanto por violencia como por fenómenos ambientales y también por cuestiones de desarrollo económico y cuando uno habla con funcionarios públicos y cuando uno exige reparación para familias que han sido desplazadas en condiciones paupérrimas no hay una responsabilidad del estado no hay ni siquiera voluntad política para tratar de mirar a ese fenómeno no entonces cuando hablamos de realmente atender a los nuestros pues hay que tomarlo con un grano de sal porque quiénes son esos nuestros entonces los que no incomodan al estado los que y luego cuando se les ve se les ve y se les criminaliza no si se huyeron fue porque algún trapito sucio tenían por ahí o participaron de algún o eran parte de algún grupo criminal etcétera no entonces esta tendencia a criminalizar a los nuestros de alguna manera también deslinda al estado de cierta responsabilidad y eso me parece que es una manifestación de inmadurez política y de y de que no todavía no logramos como sociedad tener o desarrollar los serán las herramientas y las mecanismos y los mecanismos para tomar conciencia y responsabilidad como a nivel internacional entiendo también la pregunta de quién debe responder ante la violencia por ejemplo hoy vemos guerras por todo en siria lo de la de siria es como ya el paradigma actual y como que no pasa nada desde hace muchos años la comunidad internacional lo que ha dicho es de que la soberanía nacional la soberanía de los estados se sustenta en la protección de la población de los civiles y si no hay protección de civiles entonces la responsabilidad de proteger a la población civil recae en la comunidad internacional a mí me parece eso conceptualmente un avance es decir yo no tengo que proteger a los franceses o a los sirios por ser sirios sino por ser seres humanos si el gobierno sirio no lo hace entonces la comunidad internacional en una fraternidad así como muy romántica tendría que entrar al quite ahora aquí estaríamos hablando de una soberanía ejercida responsablemente no hay la bronca es de que esto recae en el órgano más podrido de la historia de la humanidad que es el consejo de seguridad de naciones unidas a ver y qué ha hecho además de decir qué feo está eso gracias yo nada porque si quién depende quién sea el perpetrador si es siria pues defiende rusia beta si es sudán pues entonces china beta y si es israel entonces estados unidos beta entonces mientras tú tengas un compadre en el consejo de seguridad estás del otro lado lo que necesitas conseguirte es un compadre en el consejo de seguridad de haber sabido bueno a ver las estas cosas tardan en implementarse no es de que un día ya ponemos digo en méxico tendríamos ser ultra expertos no porque esté la ley existe en la realidad entonces el todo el derecho internacional me parece que va en el carril correcto a una velocidad muy equivocada quiénes son además de la onu los que se tendrían que estar encargando a nivel internacional de defender los derechos está por ahí human right hasta las ongs ese sociedad civil que lo que hace es documentar y mostrar amnistía montones montones y montones quien tiene la capacidad de operar es naciones unidas y en este tipo de casos a través del consejo de seguridad particularmente los cinco miembros permanentes eeuu rusia china francia gran bretaña a que tranquilidad bueno y qué querías que se rote entonces una de esas le toca a méxico o le toca a sudán o a eritrea oye méxico lo tiene muy bien tiene el numerito muy buen muy bien puesto así que lo hagamos no tampoco no pero hay una tendencia digo hay una tendencia a descalificar el trabajo que hacen la mayor parte de estas organizaciones cuando se trata de espejar de alguna manera violaciones de derechos humanos entonces sí que ahí hay un tema quien quien defiende los derechos humanos o sea si pensando a nivel a nivel a nivel de gobiernos a nivel interior si uno piensa pues quienes quienes cometen y quienes atentan contra los derechos humanos son los gobiernos como los gobiernos mismos vas a pedirles cuenta hay violaciones de derechos humanos que son cometidas por agentes del estado pero también hay violaciones de derechos humanos que son cometidas por agentes no estatales no y en la mayor parte de los casos hay una colusión hay un están coludidos o hay una colaboración importante en esto entonces pues por un lado obviamente es parte de la responsabilidad de la sociedad civil el presentar los casos el evidenciar los casos y es responsabilidad del estado el hacerse responsable y de alguna manera hacer justicia no y si el estado no puede entonces en teoría tendría que venir la comunidad internacional está bien armado la bronca es que eso opere y entonces lo que necesita tener es dentro de los estados lo que hablábamos de hace unas semanas aquí mismo un estado de derecho que implica mucho más que que las leyes se cumplan si donde está el papel de los medios donde está el papel de las iglesias donde está el papel de las empresas donde está el papel de las ong es donde está el papel de todo mundo para que una sociedad y un estado funcionen no son exigencias a gobiernos son exigencias a estados y de hecho esto para mí una de las cosas gravísimas de nuestro tiempo es el papel o más bien la vulnerabilidad que experimentan defensores de derechos humanos y periodistas en el momento en que tratan justamente de de transparentar de presentar de evidenciar estas estas violaciones hay un riesgo inminente en sus vidas no hay una hay una hay una parte que nosotros aquí en primer movimiento cada 19 de septiembre cada 19 de mes recordamos los acontecimientos del 19 de septiembre y del 7 de septiembre y esta parte de como nombrar un comisionado para reconstrucción implica tal vez una transversalidad una idea de transversalidad este de saber que ellos somos nosotros y que el tejido social de la injusticia que ha colocado en un espacio urbano que es siniestro que 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 se viene abajo coloca a estos ciudadanos en una situación de fragilidad que pone en evidencia la desigualdad y la y la injusticia esta parte de las tragedias como como enfocaron este en este marco como retribuó como garantizar que lo que han perdido no sea tanto como como devolverles yo creo que por ejemplo a partir de los sismos habría varias cosas que hacer pero también es muy sintomático de cómo somos es decir salimos a la calle a resolver a responder ante la emergencia porque sabemos que el estado no va a responder una cosa similar en dinamarca la sociedad civil se hubiera ido a su casa para no estorbar sabiendo que el estado va a responder nosotros como sabemos que el estado no va a responder salimos y el estado está tranquilo ahora lo que se lo siguiente que exigimos es la reconstrucción reparaciones pero si te fijas pocas veces hemos exigido que se hagan investigaciones y responsables o no por ahí hay el caso del rexamen otro pero y el resto es decir hay alguna responsabilidad legal política moral de alguien por una mala obra una mala licencia de eso no hablamos porque damos por sentado que no va a existir entonces nos quedamos con nuestro nivel de exigencia termina en bueno de menos denme lo que me quitaron y ahí le paramos es muy sintomático de cómo somos si estuviera repito si estuviera ocurrido en dinamarca a lo mejor no con un temblor pero sí con un no sé algo raro lo que sucede en dinamarca sucede allá fantasmas hay muchos fantasmas muere la gente entonces lo que habría es evidentemente reparación a las víctimas hubiera renunciado de inmediato el encargado de dar licencias en copenhague de construcción de inmediato aunque no sea responsable porque hay una responsabilidad moral o política por lo ocurrido y después es una investigación aquí eso no existe estamos perdidos en la página 1 desde la cultura de la legalidad es que siempre que tenemos estas conversaciones yo me imagino que nos vamos todos a vivir a islandia y el mundo se vuelve más tranquilo y aburrido de cierta medida pero pensando en lo que pasa en nuestro país realmente todo está perdido y no hay manera de volver atrás o tenemos por ahí casos de éxito que de los que nos podamos agarrar para decir esta chispita que hay aquí nos ha servido para algo o este ejemplo que a lo mejor no está en méxico pero que si se relaciona en temas nos puede servir para aprender algo y replicarlo en nuestro país que podemos decir en ese otro lado en el caso de méxico todavía no puedo decir mucho desafortunadamente y sobre todo en el tema de reconstrucción lo que a mí me ha tocado ver ha sido deprimente y recién hace tres semanas estuve en oaxaca y viendo justamente el proceso de reconstrucción en algunos municipios pero particularmente en unión hidalgo y una de las cosas con mucha tristeza que vi es que hay una hay un como régimen de depredación o sea que no sólo viene de del mismo régimen político o sea esta falta de de dar respuestas y que no se roben el dinero y demás sino que dentro de la misma sociedad ha habido formas de lucrar y de ganar de la tragedia que han vivido miles de ciudadanos mexicanos no entonces ha habido o en ejes que se crearon que es que para la reconstrucción que llegaron a tratar de reconstruir y se salen habiendo estafado a familias enteras en ese proceso no entonces yo creo que todavía hay una este madurez como hasta humanitaria civil cívica me parece que todavía necesitamos desarrollar para poder hacer frente de una manera adecuada a retos tanto de justicia como de reconstrucción en procesos este de post desastre no estabas buscando un momento motivacional luisa si no no ya no te vamos a invitar ya para que jacobo se oiga optimista a ver suena difícil pero no imposible esa es la idea se puede re no hay que echarle ganas no o si se puede si se puede no sin caer o creamos ciudadanía enterada responsable y participativa aunque suene muy cursi o no vamos a salir de acá hay que crear ciudadanía pero de que hay un camino para crear esta ciudadanía a ver carmen valencia que anda por ahí junto con su hermana martelena o la toda la valencia pregunta yo no me puedo defender porque el delincuente tiene derechos humanos y mis derechos ese es el tema que nos llevó a estas si no si se pueden defender tienen que exigirle a las autoridades que hagan su trabajo es el mismo principio de cuando sales a la calle a recoger escombro porque nadie más lo va a recoger por eso pero entonces la solución no es fusilar al posible o presunto responsable la solución es ante cualquier agresión lo que nosotros como víctimas o como sociedad exigimos es saber la verdad ser reparados en la medida lo posible hay casos en que es prácticamente imposible y que sea justicia a quien se le exige eso no es bronca de los derechos humanos es bronca del estado entonces bueno si hay un déficit enorme infinito entonces tenemos que exigir al estado que cumpla con la obligación para la cual dijo que quería el cargo x y o z la solución no es quitarnos derechos porque hoy nos toca estar del lado de la víctima y mañana nos inventan una historia de los ejemplos sobran mañana vamos por la calle nos dicen que yo maté a colosio y a ver quién dice que no yo creo que también hay un tema de descomposición social de la que somos todos responsables no hay o sea si bien es cierto que como yo como ciudadano tengo el derecho y la obligación de denunciar ante un al ser víctima de un delito el problema es que la mayor parte de nosotros muchas no no denunciamos no eso es la denuncia sabemos que es un proceso tedioso y muchas veces pasamos por acoso por autoridad de parte de las autoridades cuando denunciamos entonces hace todavía el proceso mucho más engorroso más difícil y más indignante para la víctima no pero todo este proceso de descomposición social yo creo que hemos sido nosotros responsables porque hemos tolerado la corrupción hemos tolerado la impunidad y yo creo que en esta construcción de ciudadanía estos esta revaloración de del papel que jugamos como si como sociedad es muy muy importante perdón es que lo hice yo estábamos en nuestro momento de pichar y cacher no pensaba justamente en el papel del testigo y aquí es donde jacob dayan siempre se da abuelo y nos pone como chanclas pero pero cómo entender o sea yo creo que si algo surgió si alguna reacción surgió por ejemplo durante todos estos enconos de las pre campañas las pre campañas las pre campañas las post campañas y demás ha sido decir yo no soy es que los empresarios y pero yo no entonces que que hacer con el yo no soy donde quedan los testigos y donde quedan aquellos nosotros que revisamos todos los días el periódico y sólo nos quedamos en el qué barbaridad dónde está la responsabilidad del testigo de testigos como ciudadanos de a pie evidentemente es muy difícil que a mí me o a cualquiera de nosotros nos pongan a solucionar el caso ayotzinapa bueno no podemos pero entonces lo que sí podemos hacer es empezar a generar en nuestros entornos más cercanos espacios donde no se tolere la mente el bueno no la mentira así como de cotidiana sino porque eso es como muy pero también no bueno si es prácticamente imposible o sea que digan hoy y te vi ayer y no sé no yo no era pero por ejemplo no tolerar el engaño la corrupción la gandalle y entonces de sociedad de pequeños núcleos de sociedad y quien tenga aspiraciones mayores y le preocupe el manatí pues se ponga a trabajar para proteger al manatí y el que tenga la predilección por defender el parque de la esquina de su casa pues que se haga responsable del parque de la esquina de su casa ahora esto no se soluciona en dos días una generación la creación de ciudadanía que nos lleva probablemente una generación el ejemplo que yo siempre vuelvo es yo crecí yo fui educado en este país donde en un en un sistema educativo donde no se hablaba nada de ecología cero nosotros de niños lo que acababa la bolsa de papas y la tiraba por la ventana del carro así pero así como sin nada iba a desaparecer sí así crecimos es verdad o nada más mi mamá era cochina no lo sé pero así así crecíamos pero yo veía que todos lo hacían sí o por ejemplo se veía donde fumar todo el mundo fumaba en todos lados y si hoy le preguntan a niños niñas hay una conciencia ecológica mayor de preservación del agua de no tirar basura de separarla de ser algo pasó de una generación a otra bueno eso habría que hacerlo en términos en temas de justicia de espacio público etcétera etcétera de que se puede se puede ahora hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera seria y es la responsabilidad de todas y de todos ya los niños no se quieren hacer pipí en alberca por ejemplo ya no ya no en las muchas maneras en las que nos podemos organizar muchas personas en redes sociales por ejemplo dicen que la nueva manera manifestarse está ahí porque salida a las calles ya no tiene ningún sentido o no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades y había ejemplos de otros países como es el caso de españa o el caso de cataluña por ejemplo donde decían en maneras de organizarse concretas que nos pueden funcionar en lugar de salir y hacer una manifestación nos metemos todos a un banco y nos ponemos a bailar hasta que hasta que no sirve el banco bueno hasta que esa sucursal en particular no puede hacer nada en un día y entonces hicimos una digamos una acción que detuvo algo y que generó una respuesta qué tipos de acciones concretas no meternos a los bancos a bailar no estoy sugiriendo eso qué tipos de acciones podemos tener para exigirle a nuestras autoridades por los derechos humanos yo creo que jacobo ya habló ahorita de algo muy muy importante y es que o sea cuando hablamos de derechos humanos a veces parece algo muy etéreo y cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de ciudadanía y hablamos de participación social a veces son conceptos que parecen demasiado amplios y con como una meta de subir el éverest este pero hay acciones muy en que el individuo dentro de la familia desde no estacionarse en doble fila perdón lo lo trillado no pero desde no estacionarse a doble fila hasta este pensar llamas en términos comunitarios de qué puedo ser para mejorar la seguridad de mi comunidad comunidad me refiero a mi manzana no tengo que pensar digo si uno que puede ser más idealista a lo mejor si piensa en el país y en el mundo y en la galaxia no sabe cómo mejoras este pero todo el tema de reciclado y el tema de basura y el tema de o sea en fin son innumerables para mí las acciones que cada uno como como ciudadano responsable puede ejercer en el día a día si lo que decía miguel ángel de lo que hemos aprendido con los sismos bueno pues si tal vez habrá un vecino que no pueda salir el otro alguien me preguntaba bueno qué hacer con un vecino con un vecino con debilidad auditiva cómo se va a enterar de la alerta sísmica o sea es un problema que tiene que resolver toda la gente que está a su alrededor porque la persona sola y las hijas porque eran muy chicas no las pueden resolver yo creo que también hay esta visión me parece que necesitamos introducir a nuestras vidas de que cuando uno gana todos ganamos o sea si pensamos más en términos de cuando mi comunidad funciona mejor pues a lo mejor sirve de ejemplo para la comunidad de al lado o sea hay esta noción de que pensamos más de una forma ahora sí que va a sonar también un poco trillado pero individualista en cómo concebimos nuestras relaciones de familia y personales y como ciudadanos pero ya cuando se introduce la palabra ciudadano ya ya se habla más de un entorno social más amplio en el que el individuo ya no puede pensar sólo en sí mismo y en su familia no te preocupes por lo que ya no alcanza el activismo del retweet y el like eso no alcanza o sea está padre si uno se suma pero uno no resuelve en la realidad las cosas con el retweet y el laico ya ya firmen chenche esa es mi participación hay que hacer cosas en el mundo real y bueno no se preocupen por lo trillado empezamos este programa hablando de aristóteles así que nuevo nuevo no traemos nada si eso no nos ha quedado claro cómo vamos a empezar con lo nuevo muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias jacobo dayan doctora laura rubio gracias a los dos creo que esclarecimos algunas cosas y complicamos mucho muchas otras gracias quédense con nosotros aquí en primer movimiento cuatro años al aire gracias a ti primer movimiento hacemos comunidad las costureras las costureras y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. ¡Hagamos comunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra mesa con duraznos, celulares, hojas y demás! Pueden sintonizarnos en TV UNAM en el canal 120 o en el 20.1 o pueden darse una vuelta a la sala Julián Carrillo. Estamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, transmitiendo con un público feliz, con un público además que hace comunidad con nosotros desde hace muchos años. Les aplaudimos, muchas gracias. Y hay que decirlo, hay una sorpresa, hay una deliciosa sorpresa que ya vimos por foto. Yo no la he visto en persona, pero saliendo de aquí nos vamos a ir todos a celebrar juntos y nos da muchísimo gusto poderlo hacer con todos ustedes. Entonces, estábamos recordando más cosas de los que hacen comunidad con nosotros. Nos gusta recordar lo que nosotros hacemos, pero nosotros nos vemos las caras diarias. No siempre. Ya estamos aquí todos los días, recordamos por supuesto, lo estamos haciendo fuera del aire, las sirenas de Tania Mafalda, le mandamos un abrazote, sabemos que no se pudo dar la vuelta el día de hoy. Estábamos recordando también a Carla Tuil, que ahí está Carla Tuil, le estábamos buscando entre el público. Gracias por acompañarnos, quería Carla. Ay, ya se fue toda la segunda fila. Ahorita viene, está regresando lentamente. Sí, me dio terror de pronto cuando la vi. Hay muchos radioescuchas, también está por supuesto el equipo Guerrero del Primer Movimiento y aplaudimos a todo el equipo de Radio UNAM que se vino desde muy temprano para ayudarnos con la iluminación, con la producción, con la ingeniería. Gracias a todos los que están en nuestro lado. Porque como bien lo hemos dicho en este programa, a lo mejor nos vemos tres sentados aquí, pero somos un montón y son muchas las personas que aquí. Somos unos varios que estamos aquí todos juntos y nos encanta poder compartir. Por cierto, hay que decirlo, hoy los radioescuchas que nos acompañan traen las playeras y los looks más interesantes. La mujer con la mejor playera que he visto de todos los tiempos de naranja mecánica, ahorita nos vamos a hacer cambalache. Es mi mamá y es su sueta de naranja, sí. Es la cosa más bonita que he visto. Híjole, qué maravilloso. Todos los que nos acompañan los vemos, los leemos todos los días y agradecemos que nos hayan mandado tantas sugerencias, tantos comentarios, que nos hayan ayudado a llenar esta encuesta que hicimos a lo largo de estas semanas para que nos contaran qué era lo que les gustaba, lo que no, lo que les gustaría cambiar, las cosas que les gustaría escuchar. Así que, sépanlo, esta comunidad crece todos los días gracias a ustedes. Por lo mismo, la poesía necesaria del día de hoy está hecha por ustedes. Vámonos para allá. Cuatro años al aire, gracias a ti. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria. Ven, si hubiera venido Juan Estac, hubiera podido cantar y decir que era hora de poesía necesaria. Nos estamos, justamente seguimos aquí al aire con todos los que nos escuchan. No, no estamos teniendo ningún problema en comunicación. No, no, no. Nada de eso. Hacemos que, es que ya lo conocemos. Nosotros ya sabemos quién es, es el primero en llegar. Siempre llega para saludarnos. Hay que decir que en la poesía necesaria participan hoy Juan Osvaldo González Hernández, Javier Ramírez Amaro y Alfredo Salazar Duque. Residentes de Primer Movimiento a quienes abrazamos. Y empezamos nada más y nada menos que con Javier Ramírez Amaro. Javier, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias y muchas felicidades. La poesía necesaria de hoy es de Jaime Sabines, Lento, amargo animal. Lento, amargo animal que soy, que he sido, amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos, que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y costras de silencio, asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presubstancial que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo como esa voz amargo, amargo desde dentro, desde lo que no soy, como mi piel, como en mi lengua, desde el primer viviente, anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido, lento, amargo animal que soy, que he sido. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. La Mesa del Día. Seguimos aquí en Primer Movimiento con todo el cariño y recibiendo a los tres radioescuchas que hicieron la poesía necesaria junto con nosotros. Juan Osvaldo González Hernández, Javier Ramírez Amaro y Alfredo Salazar Duque. ¿Qué otros poemas quieren escuchar? ¿Qué otras secciones quieren añadir a este programa? Recuerden que nos pueden escribir, nos pueden llamar, hoy no, porque estamos en la Sala Julián Carrillo celebrando cumpleaños, pero aquí vamos a estar con todos ustedes y nos vamos directamente a nuestra mesa, ya estamos ahí, así que vamos arrancando y con invitados fenomenales. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Por otro lado, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Otro concepto ligado a los dos anteriores es el de la curiosidad, que se define como el deseo de saber o averiguar una cosa. Algunos de los descubrimientos e inventos que cambiaron la historia de la humanidad se han originado por la curiosidad, el afán de solucionar problemas e incluso por accidente. Yo creo que los más bonitos son por accidente, pero ya lo iremos platicando. Entre los más importantes podemos mencionar el de fuego, electricidad, la anestesia, la penicilina, las vacunas, los rayos X, entre muchísimos otros. Asimismo, los inventos más importantes en la historia son, por ejemplo, el alfabeto, el papel, la imprenta, la brújula, el motor de vapor, el motor de combustión interna, el internet, etcétera. Ya le habíamos platicado. Vamos a conversar sobre la función que cumple el arte, la ciencia y la curiosidad en la formación y la definición de un ser humano. Están con nosotros Óscar de la Borbolla, él es escritor y filósofo. Bienvenido, Óscar. Y la doctora Marcia Iriart, Urdanidia, y es investigadora titular C del Instituto de Fisiología Celular, trabaja en el Departamento de Neurociencia Cognitiva, es investigadora de nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, es médico cirujano por la UNAM y maestra y doctora en ciencias con especialidad en fisiología y biofísica del CIMBESTAF. Muchos, muchos, muchos títulos. En uno de los primeros episodios de primer movimiento del principio de los tiempos, hace unos cuatro añitos, cuando nos peleamos, ¿te acuerdas? Hubo un agarrón sabroso, la sección se llamaba Las Querellas… De los Antiguos y los Modernos. Los Antiguos y los Modernos. Y defendiendo a los Antiguos estaba, nada más y nada menos, que Óscar de la Borbolla. Y esta discusión… Era por la edad, eh. Acabó de una manera muy interesante. Al final, ¿quién ganó? Pues los radioescuchas. Ganamos todos de esa discusión. Una de esas preguntas que se quedó sobre la mesa era, ¿qué es el arte? Y además era como, es que nadie debe preguntar qué es el arte, es que ya todos sabemos qué es, es que lo tenemos aquí. Pero la pregunta siempre está, ¿cómo entendemos al arte? ¿Cómo la relacionamos, Óscar, con la ciencia y sobre todo con este acto de la curiosidad? Pues, mira, más allá de definiciones, lo que yo veo en el arte, cuando veo sus dos manifestaciones, es la invitación a un mundo alternativo. Abro una novela y me meto en un universo diferente, veo una pieza pictórica y me invita a entrar a un espacio, no necesariamente figurativo, sino un espacio en el que yo voy experimentando algunas sensaciones. La música, ni se diga, es un universo entero en el que uno puede perderse. Cuando veo a los bailarines de pronto traicionar lo pesado del cuerpo, porque inevitablemente el cuerpo es pesado, y poder dar estos giros, estos movimientos, que parece que no tuvieran que respetar la fuerza de la gravedad, descubro que hay una realidad paralela que complementa esta, que enriquece esta, y cuando hago estos viajes a esos espacios, regreso mucho más fortificado, tengo más sensibilidad para apreciar cosas de la vida cotidiana. Hay una bonita definición del arte que planteaba por ahí Jean Paul Sartre, en un libro que se llama Las situaciones, en el tomo 3, si no me equivoco. Ahí Sartre decía que toda la literatura era revolucionaria, justo porque nos invitaba a otro mundo, y cuando regresábamos de ese mundo y lo comparábamos inevitablemente con este, le descubríamos a nuestro mundo su defecto. Esta idea me gusta mucho porque zanjaba la antigua querella entre el arte comprometido y el arte burgués. Todo arte era revolucionario, justo porque al invitarnos a otro mundo, nos daban los referentes para poder criticar este. Nadie se echa impunemente una zambullida en una novela, y cuando vuelve a esta vida, le sigue pareciendo lo mismo. Hay un montón de aspectos que se levantan de la condición humana, y en todas las artes me pasa lo mismo. Cuando veo un edificio, un edificio como el que se acaba de inaugurar, ahí en la esquina, por ejemplo, de Insurgentes y Barranca del Muerto, esta obra que es la última pieza de Teodoro González de León, de veras, el movimiento que va teniendo conforme pasan las horas, la manera como reflejan los cristales, este es un edificio triangular aparentemente, es una belleza que realmente logra conmoverme. O sea, el arte para mí es esto, un mundo paralelo a este, al que voy y vengo y regreso para venir mejor acá. Marcia. Bueno, pues, sin duda el arte surge de la necesidad de manifestar una pasión, de expresar una pasión. Y creo que en la ciencia también nos apasionamos con los problemas, pero las preguntas son distintas. Aquí nos preguntamos cómo funciona algo o… Sí, básicamente, cómo son las cosas. Y creo que también en la parte de ser científico, en la creación de la investigación como tal, en la forma de preguntarnos, pues también el científico se mete y se olvida de que existe el mundo, puede estar lloviendo afuera y en el laboratorio ni cuenta nos damos porque estamos realmente dentro del experimento. Pero acá, pues, la imaginación es importante, pero esperamos no utilizarla para interpretar nuestros resultados, sino ver más bien, pues, los datos, los números, qué es lo que está pasando, preguntarnos si es realmente la respuesta a nuestra pregunta o no. Yo creo que eso es lo que continuamente estamos luchando por ver, si es la respuesta más adecuada o si hay otra. Y, por supuesto, los conceptos que van saliendo en la ciencia, pues, pasan, porque dependiendo de qué tan avanzada esté la tecnología y cómo nos podamos hacer las preguntas, pues, a veces vamos entrando más, adentrándonos en los problemas y contestando cosas que antes no podíamos contestar. Y eso, pues, hace que nuestra hipótesis inicial, como nos habíamos planteado el problema, pues, caiga y tengamos que plantear una nueva. Pero creo que en las dos manifestaciones humanas hay creatividad y que, bueno, que de eso depende, que avance la ciencia y que nos podamos preguntar cualquier cosa. ¿Y dónde entra la curiosidad y dónde entra la imaginación en el arte, Marcia? ¿En la ciencia? Digo, en la ciencia. Perdón, no te voy a hacer eso. Bueno, la curiosidad, yo creo que no hay ningún buen científico que no sea curioso, porque te estás preguntando todo el tiempo cosas y te las vas preguntando, pues, cada vez más profundamente, como lo decía, porque ahora, antes se decía, no, pues, la primera parte del método científico es la observación, y entonces, bueno, salía el científico y observaba el cielo y, bueno, supongo que los astrónomos siguen viendo el cielo así a simple vista, pero, pues, ya realmente no hacen ningún descubrimiento a través de verlo a simple vista, sino que usan microscopios, microscopios, es mi deformación a lo chiquito. Telescopios. Telescopios muy potentes. Y, bueno, yo creo que la curiosidad, pues, la tienen los niños. En la escuela a veces se las matamos porque no pregunte niño. Eso no se pregunta, sobre todo cuando los papás tienen mucha flojera de responder porque sí o porque no o porque eso no se pregunta, ¿no? Entonces, pero, bueno, digamos que alguien sigue con curiosidad de cómo es el mundo y yo creo que la imaginación y la creatividad viene de cómo responder a esa pregunta, ¿sí? Porque uno se puede responder, uno se puede preguntar muchas cosas, pero si no tiene la capacidad de imaginar cómo lo puede responder, pues no lo va a responder nunca. Si no tiene la creatividad de hacer un acercamiento con distintas técnicas o lo necesario para llegar a la respuesta, pues no va a llegar a ninguna respuesta o va a dedicarse a repetir lo que otros hacen. Lo que pasa es que la curiosidad no tiene un plan, ¿no? Digamos que después de la curiosidad está la sorpresa. Mira, creo que la necesidad que padecemos todos los seres vivos nos obliga a andar husmeando por aquí y por allá buscando aquello que va a satisfacer nuestra necesidad. Todos, cuando tenemos resueltos los problemas, como buenos chimpancés nos sentamos a descansar. Cuando está el acicate feroz de la necesidad, no nos queda más remedio que convertir eso en un problema. A mí me llama mucho la atención el origen de la ciencia o, digamos, la primera adquisición de algún conocimiento, porque quizá ahí está sintetizado todo el meollo del trabajo científico. Ya descubierto el fuego y usado el fuego para cocinar o para lo que ustedes gusten y manden, hubo un momento en el que descubrieron el latón, el bronce. Las piedras con las que seguramente amurallaban un poco la fogata para que el fuego no se desparramara empezaban a derretirse. Seguramente a muchos, muchos de nuestros ancestros les pasó este fenómeno inadvertido. Esas piedras tenían, cuando alguien se fijó, una coloración un poco amarillenta y se derretían y seguramente esto les llamó la atención y empezaron a hacer toda esta serie de adornos y demás que existen en el paleolítico. Pero, de pronto, alguien descubrió que ese mismo material mezclado con el carbón que se producía por la quemazón de los leños o de los troncos hacía un metal un poco más duro y eso es una cosa muy interesante porque una cosa que parece piedra se puede transformar en otra. Entonces, empezaron de alguna forma a hacer cierto tipo de experimentos porque además la época del bronce de la cual es representativa la guerra de Troya es una guerra justamente que señala la época del bronce era ya más o menos de dominio popular de los herreros de los alquinistas cuando descubrieron que se podía poniéndole zinc o otra piedra que andaba por ahí y carbón pero para fundir esto necesitaban unas temperaturas muy altas tuvieron que hacer hornos excavando la tierra y alimentándolos con un fuelle echándole aire para que el fuego se mantuviera y poder llegar a ese nivel de temperatura y consiguen el acero nada menos estos dos pasos son el resultado por un lado de cómo nos defendemos de los que nada más traen palos o piedras nosotros traemos espadas pero pierden su filo cómo nos defendemos de los que traen espadas de bronce pues de vez en cuando un agriolito les ofrecía un poco de material tan resistente como el acero cuando se descubre la posibilidad de hacer acero es porque estaban frente a un problema y ahí nace la ciencia porque en el fondo investigamos porque estamos convencidos de que hay una respuesta aquí mismo combinando ciertas cosas vamos a darle por eso la experimentación nunca se sabe a dónde va a llegar porque es andar buscando un poco a ciegas qué combinar con qué cosa para lograr algún resultado muchos de los descubrimientos andan buscando una cosa y descubren otra esto que se llama serendipia y en español se llama chiripada que es un término preciso no sé por qué usamos el inglés son puras chiripadas estaban en un camino y encontraron otro y lo que me llama la atención insisto es la creencia de que con las cosas que hay aquí se pueden resolver todos los problemas de aquí nada más que hay que encontrar cuál es la combinación cuál es la clave y por supuesto si a esto no lo acompaña la curiosidad pues con el primer resultado se quedan satisfechos y se vuelven a instalar en su holganza pero esta curiosidad científica que lo mismo es la curiosidad del artista una búsqueda de algo que todavía no está esto es lo que creo que nos mueve y ahí ciencia y arte coinciden porque un científico sin imaginación no puede crear hipótesis el científico tiene unos destellos de imaginación que a mí como escritor verdaderamente me acomplejan yo no sería capaz de concebir y lo declaro públicamente un modelo como los modelos matemáticos o como los modelos de la física que son verdaderamente un delirio esto lo aprendí leyendo alguna vez una biografía de Gilbert este matemático padre del formalismo porque contaban ahí que él tenía un seminario con varios estudiantes y uno de ellos un día desapareció y todo el resto de los estudiantes estaban espantadísimos porque Gilbert ya era Gilbert y estaban temiendo que preguntara por qué no estaba sentado donde debía estar el alumno entonces después de perder el miedo le contestaron y le dijeron doctor sabe usted es que fulanito decidió volverse poeta entonces Gilbert se echó para atrás y dijo siempre lo supe tenía muy poca imaginación tenemos entonces por un lado esta curiosidad artística tenemos la curiosidad científica que vienen a tratar de responder esta pregunta que hacíamos al principio del programa lo que nos hace humanos pero algo que atraviesa actualmente tanto la curiosidad científica como la artística es la tecnología qué pasa cuando de pronto la tecnología llega y dice les va y ahora la música por ejemplo se hace a partir de inteligencia artificial con un software que sabe lo que vas a hacer como humano o imagina intuye y entonces hace su propia música y es humana entre comillas pero bueno no lo es porque es artificial o que pasa con la ciencia por ejemplo cuando tenemos toda esta parte de experimentación y toda esta parte de curiosidad que de pronto la tecnología dice no yo te voy a plantear 50 preguntas diferentes a partir de esto que acabas de plantear que son infinitamente más veloces de lo que tú como humano pensaste que podrías tener no lo sé ¿cómo vemos esto? bueno creo que las máquinas pueden plantear muchas preguntas a partir de una observación digamos pero no necesariamente vamos tienen yo creo que ahí sí la chispa humana tiene mucho que contar digamos porque se habla por ejemplo de que a lo mejor a los médicos lo sustituye una máquina y puede pensar mil veces más rápido que puede tener y los los análisis que le tienen que hacer a la persona pero sin embargo nunca lo va a sustituir porque muchas veces lo que cura al humano pues es justamente el contacto con el médico y que lo apapache uno a veces llega con algún médico y dice lo vi y me sentí mejor aunque me venía sintiendo muy mal bueno acá pues yo creo que sucede algo no similar pero sí creo que los humanos como pensamos muchas cosas no estamos especializados nada más en un problema como probablemente una máquina entrenada para pensar en algo sino que estamos dentro de un contexto tenemos estas necesidades y hemos leído sobre muchas cosas un científico siempre tiene que ser curioso de lo que hace su vecino si se mete en su laboratorio y nada más ve a lo que está haciendo él mismo o ella misma pues no va a llegar a ningún lado entonces se nutre con todo lo que está sucediendo alrededor lee revistas que le permite preguntarse más cosas Marcia te voy a tener que interrumpir tenemos que hacer nuestro tradicional corte de las nueve y media nos despedimos de la señal del 860 de AM los dejamos con su programación habitual nosotros nos quedamos en el 96.1 FM a través por supuesto de internet y en la sala Julián Carrillo ahora regresamos seguimos aquí en primer movimiento Marcia Iriar te estabas diciendo que un científico tiene que preocuparse por lo que hace el del cubículo de junto ¿cómo se hace esto? porque además hay una cosa con estos sistemas de estímulos y de los puntitos y los tortibonos y demás de pronto hay unos unos problemas de competencia muy severos entonces ¿cómo se lleva a cabo? Bueno primero ya nadie puede hacer un experimento por ejemplo en mi en biomedicina generalmente tenemos que ver los problemas muchas veces lo que estamos investigando es complejo entonces no lo podemos resolver con una sola técnica entonces tenemos que ser multidisciplinarios ¿sí? o transdisciplinarios no sé esto a lo mejor después alguien lo puede explicar intertransmulti exactamente pero bueno cuando menos saber a lo mejor yo pienso tengo que irme a Japón a hacer un experimento y sucede que mi vecino lo está haciendo pero por estar preocupados en otras cosas que no son la ciencia sino cómo sobrevivir de mejor manera por decirlo de alguna manera pues no nos estamos fijando en lo que hace la gente que está junto a nosotros o tal vez un poquito más para allá en la Ciudad de México hay muchísimos lugares donde se hace ciencia del estilo de la biomedicina por ejemplo o física y bueno mientras uno sepa más de lo que se está haciendo aquí pues podrá resolverlo más rápidamente sin embargo muchas veces pues sí tendrá que ir a otro sitio aprender algo o no sé y ver en cómo lo ha resuelto cómo ha resuelto el problema que está planteando otras personas yo creo que eso es muy interesante entonces realmente si yo resolviera el problema de la diabetes en la Ciudad de México pues lo resolvería en el mundo y en ese sentido la ciencia como el arte pues no es particular ni es no puede ser dirigido y medido como algo cuantificable de manera exacta ¿sí? todas estas estas maneras de evaluar lo que lo que se hace que era lo que nos estaban diciendo los tortibonos y esto pues muchas veces dicen no es que no cumpliste los objetivos pues es que no salió el experimento el primero no salió y entonces no salió lo que yo esperaba tuve que plantearme otro problema y lo estoy resolviendo de esta manera y si no hay apertura pues es que no se está haciendo buena ciencia es curioso una vez le preguntaba a Rufino Tamayo ¿por qué no se había quedado más tiempo en Francia? y él me decía no tenía nada que aprender y decía no, sí, sí hay muchas cosas que aprender pero la luz de allá no me enseña nada los problemas que tienen los pintores franceses no me sirven para lo que quiero hacer con la pigmentación mexicana con los pigmentos que él trabajaba es este tema es el tema de la latitud y la curiosidad que también es el tema de la universidad y de la ciencia que se hace con dinero público y del arte que se hace con dinero público o sea entra también hay un factor moral hay un factor digamos asentado enraizado en el piso con el arte y la ciencia mira yo tengo la opinión muy personal a propósito de todos estos estímulos y de todos estos informes que tenemos que entregar los investigadores o los profesores de la UNAM y de todas las instituciones en el fondo ya nos van a escribir es un plan diabólico para que seamos menos productivos porque hay más afán en llenar los los cientos de renglones de preguntas absurdas y eso le resta tiempo al trabajo real yo los odio a mí me parece a ver te acaban de mandar te acaban de mandar un formulario una investigadora de la UNAM Elena Bristain era maestra emérita del Instituto de Investigaciones de Poética decía que esto lo había inventado la CIA para hacer que el rendimiento intelectual mexicano disminuyera no sé si sea tanto lo que pasa es que se vuelve tan complejo el mundo que el director de un instituto ya no conoce personalmente el trabajo y la importancia de cada uno de sus investigadores y el que está por encima de este administrador menos lo conoce y el que está por encima menos lo conoce y la única manera de tener una idea de un universo tan grande de investigadores es a través de estos informes lo paradójico es que creo que nadie los lee o al menos esa es mi esperanza porque si no sería una vida doblemente inútil pero yo quisiera tomar un punto que era muy importante del que estaban platicando el asunto de la diferencia entre una máquina y nosotros porque se ha avanzado muchísimo en la capacidad de razonar de la máquina la máquina puede hacer razonamientos mucho más veloces que nosotros esto ha permitido que se avance en unas rutas que antes eran inexploradas porque uno se pasaba media vida tratando de resolver una ecuación diferencial por ejemplo le tocó 20 años a un investigador en la época de Newton tratar con las matemáticas no lineales establecer dónde estaría la luna puesta en cada uno de los momentos y esto una computadora actualmente lo resuelve porque justo como pueden hacer iteraciones una tras otra a una velocidad infinita pues nos pueden dar el lugar exacto de cualquier lugar del universo pero hay algo que la máquina no hace la máquina no entiende la ambigüedad esto parece que es una cosa insignificante pero una máquina no me podría alburear y el albur justamente que es una figura retórica muestra que nosotros somos capaces de entender un doble sentido una máquina todavía no sé más adelante si no llegan a hacerlo porque están trabajando arduamente en inteligencia artificial por lo menos por lo pronto una máquina no puede reírse de un chiste un chiste lo que hace es el que se ríe es porque encuentra un atajo rápido a la solución les pongo un chiste y es visual era una caricatura que a mí me llamó mucho la atención y es medio obscena digno de las 9 de la mañana están dos personas en un mirador frente a una serie de montañas y una de estas montañas en lugar de tener la famosa forma típica del cono tiene una forma como de como de glúteos ok lo dije de una manera muy 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 científica muy científica están como unos glúteos y entonces se ve a los dos personajes que están asombrados ante el paisaje de las montañas y uno de ellos dice y no te imaginas esto no es nada no te imaginas el eco todos los que se han reído son seres humanos los otros no me refiero a que estas ocurrencias este encontrar lo que no está dicho este desbordar el marco de los axiomas y poder un poco ir más allá este comportarnos como máquina gedeliana de gedel es lo que nos hace propiamente seres humanos es lo que nos permite encontrar la novedad la diferencia las desviaciones las alternativas y no dudo porque verdaderamente el monstruo sobre el que estamos parados es todo el trabajo de la humanidad no duro que un día se pueda llegar a esto andan por ahí haciendo cosas muy muy interesantes marcia irear tú como eres cartesiana levantaste la mano hace como 20 minutos y esperaste que pudieras hablar así es la vida cartesiana es muy complicado cuéntanos este adelante no no yo quería volver sobre sobre el tema de cómo se pregunta uno y y qué frustración tenemos antes se hablaba de una ciencia básica que se preguntaba lo más vamos la esencia de las cosas lo más el detalle o el vamos se preguntaba cosas que no eran útiles por decirlo de otra manera ¿sí? entonces no hay mayor frustración para nosotros que yo trabajo en un instituto de ciencia pues que básicamente de ciencia básica uno nunca sabe la ciencia es un continuo entonces uno nunca sabe la ciencia para dónde se va a ir entonces un conocimiento muy básico como pues las moscas que estas personas que estudiaron esos doctores que estudiaron las moscas de la fruta entonces uno decía bueno pues las moscas hay que matarlas o sea nada más están aquí contaminando la fruta pero ahí estaban viendo todos los detalles y unos años después no demasiados está el genoma humano y entonces hay muchas cosas que no sabemos del genoma humano y hay muchas cosas que no sabemos siquiera de la fisiología y bueno y somos parte de la evolución como que siempre lo ponemos en términos del humano pero nos tenemos que ver en términos de la evolución y bueno nos tenemos que preguntar desde ahí las preguntas muchas veces la curiosidad viene por preguntar algo pues muy básico y entonces pues dice pero no porque tú tienes que explicarle a la sociedad qué haces con su dinero bueno es que estoy desarrollando conocimiento no 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 pero qué más entonces bueno pues qué más que desarrollar el conocimiento y gracias a desarrollar un conocimiento más profundo de algo después puede derivar en otra cosa pero no siempre va a los tratamientos de la uña enterrada que vamos a veces va para allá pero no siempre entonces yo creo que yo quería regresar al término de la creatividad como algo muy amplio que los verdaderos científicos de cosas muy básicas pues son muy incomprendidos porque lo que hacen no sirve para nada inmediatamente pero nos estamos preguntando como sociedad para qué sirven las cosas y no nos damos cuenta de que pues vamos aquí cuando surgió la ciencia el arte y todas aquellas cosas pues simplemente iban siendo sorpresas simplemente se iban utilizando algunas otras se desechaban otras servían para ir más adelante en algo pero que no siempre vamos hacia la máquina o hacia algo que sirva sino que a veces somos una pintura abstracta por un rato y antes eso es importantísimo la investigación básica realmente es básica cuando solamente se hace tecnología o sea se hace una cometida para resolver un problema concreto con todo el conocimiento que ya existe los rendimientos son muy útiles para la sociedad pero tenemos documentado o existe la documentación infinita de un montón de cosas que en su momento no sirvieron para nada hay una parte en la matemática que es la teoría de los números que es la cosa aparentemente más absurda del mundo imagínense encontrar patrones de regularidad en los números descubrir que hay números primos porque tienen una rarísima peculiaridad descubrir que hay números amigos porque los divisores los tienen intercambiados descubrir que hay unos números rarísimos que se comportan de una forma que no sirve para nada bueno desde pitágoras hasta hace pocos años era una exploración que parecía que no iba a ningún lado si no hubiera sido por el avance que se hizo en esa disciplina no podría existir la computación actual y conste que la computación actual es el cimiento de la civilización contemporánea sin ella no podríamos ni siquiera aterrizar aviones no hay un observador suficientemente hábil que contenga de pronto todos los aviones que van a aterrizar e irles dando el turno correcto lo que sucede es que esta inmediatez con la que se exige una rentabilidad una productividad es una visión muy chata de lo que es la ciencia ojalá que la investigación básica esa que justamente no se sabe a qué edad llegar y no se puede determinar cuándo va a terminar y no se puede ni siquiera prometer de qué va a tratarse siga siendo auspiciada porque la universidad justamente ha sido esto un sitio en el que se nos ha permitido investigar y se han descubierto infinidad de cosas que en su momento no parecían servir para nada hubo gente que criticó el rayo láser porque era una monada y sin embargo el rayo láser hoy sirve para infinidad de cosas que tiene una aplicación práctica ojalá que no se cambie esta tendencia o por lo menos este privilegio que tiene la UNAM Marcia Iriart muchísimas gracias muchísimas gracias Oscar de la Borbolla Luis Iglesias ya dijeron que por qué estás como niño regañado no es que quiere atropella el tiempo se nos va el tiempo en un momento más seguimos platicando por el aire todos juntos qué deliciosa conversación y hay muchísimas preguntas pendientes en nuestras redes sociales en esta misma mesa que justamente lo que quería era generar preguntas y generar mucha curiosidad Marcia Iriart muchísimas gracias muchas gracias y muchas felicidades Oscar de la Borbolla muchas gracias felicidades a todos por los cuatro años de este maravilloso programa nos despedimos con un aplauso gracias quédense con nosotros aquí en primer movimiento tenemos más sorpresas para los que están haciendo comunidad con nosotros en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM estamos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle a dos cuadras de Metrobús Amores y si ven que me río pues no sabrán por qué estamos muy contentos los que nos están viendo y los que están aquí ya saben por qué aplaudimos todavía más fuerte de lo que estamos aplaudiendo ya se sentaron en la mesa con nosotros nada más y nada menos que nuestros señores directores así que en un momento más los vamos a recibir otra vez con un gran aplauso quédense síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento hagamos comunidad Estamos aquí en Primer Movimiento y seguimos con los directores de Radio y de TV UNAM a quienes vamos a recibir con un enorme aplauso de este lado por supuesto está Armando Casas director de TV UNAM y a nuestra izquierda está Benito Taibo director de Radio UNAM primer conductor de Primer Movimiento Bienvenidos Bienvenidos a los dos pues muchísimas gracias a ambos Benito tú estuviste desde la primera junta ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¡Bendito! Ha llovido desde entonces cuatro años se dicen fácil pero de verdad ha sido un esfuerzo titánico este grupo de trabajo merece todo el reconocimiento del mundo sostener un programa como este tres horas diarias en vivo sin ser un noticiero es la parte más importante una suerte de revista ¿qué somos Benito? ¿qué somos? es una gran pregunta que espero que nunca me lo pregunten en la universidad porque o sea ¿y qué es primer movimiento? es una revista sociopolítica cultural antropológica artística mágica musical es todo eso pero esencialmente es una revista y es una revista sostenida por tres talentos inmensos como los que tienen ustedes frente a ustedes a los cuales bien hecho y casi un año después este espacio digo un año porque ya casi Tevionam tiene un año al aire con primer movimiento en este esfuerzo conjunto se ha transformado en muchísimas cosas en un momento visionario decidieron empezar el 18 de septiembre y el 19 las cosas se pusieron tremendas hombre sí se acuerdan claro bueno yo debo decir que claro así como Benito es testigo bueno es parte viviente del inicio del programa porque está desde el principio yo los escucho desde el principio no y tú fuiste parte también de las conversaciones desde otros lugares fue invitado muchas veces como cineasta a hablar con ustedes en fin eso lo recuerdo muy bien y es cierto hace un año casi un año el 18 de septiembre salimos al aire en televisión como estamos ahora también y tienes razón fue muy curioso porque vivimos una experiencia única dentro de la tragedia del día siguiente que tuvimos una transmisión normal no sabíamos que el 20 de septiembre estaríamos haciendo una transmisión maratónica pero ya conjuntamente televisión y radio con este tema en donde pues bueno sí digo dentro de la tragedia que que ha oportunado que podíamos estar también en esta simbiosis de televisión y radio trabajando conjuntamente para la comunidad que es lo que hace el primer movimiento y justo pensando en estos momentos esenciales del programa y de cómo se ha reinventado podemos hablar del sismo del año pasado pero también podemos hablar de lo que ocurría hace cuatro años yo recuerdo muy bien Benito hace cuatro años cuando de pronto nace poesía necesaria cuando esto que no es un noticiero que tampoco es una revista que tampoco es uno de que no teníamos todavía tan claro que iban a pasar todas las cosas que pasaban hace cuatro años que hicieron que reinventáramos un espacio como este sí y no teníamos idea de que íbamos a tener este público maravilloso que está todos los días haciendo interacción haciendo comunidad generando propuestas nuevas diariamente pero hoy les tenemos una noticia Radio y TV Unam somos un matrimonio muy bien avenido por su nombre pero les tenemos una noticia vamos a ¿lo digo yo o lo dices tú? no, por favor ¿o lo dice quién? o lo digo yo ya vamos a terminar la primera temporada de televisión de primer movimiento esto quiere decir que a partir de lunes ya no se verá por televisión pero volveremos muy pronto ¿por qué se hace esto? y eso sí quiero que lo cuentes tú ¿por qué se hace Armando Casas? ¿por qué se hace Armando Casas? bueno, porque en la televisión nos manejamos también por temporadas no siempre entonces estamos en una reestructuración de las nuevas temporadas de TV Unam nos parecía pertinente aprovechar esta fecha conmemorativa para a partir de lo que también ha venido siendo el primer movimiento y lo ha hecho conjuntamente con TV Unam hagamos una revisión pues de cómo hemos venido trabajando y tal a partir de también de lo que nos ha escrito nuestra audiencia y creo que necesitamos hacer para reinventarnos hacer una pausa para regresar evidentemente reinventarnos como matrimonio bien ha venido tenemos que tomarnos una pausa para volver la terapia la terapia de pareja si no dilo justo en el tema de la reinvención no solamente se está reinventando el tema de primer movimiento hay muchos otros programas que proponen TV Unam que tienen una gran capacidad de hecho de hecho si teunam acaba de terminar la temporada de varios programas está terminando otras entonces parte del conjunto de los así no teunam y regresarán varios de esos programas también reinventados hay que por supuesto reconocer el trabajo y la comprensión y el buen ánimo de los compañeros de TV Unam que cuando en las juntas de producción les decíamos ahora vamos a jugar lotería es muy fácil va a ser al aire va a ser vamos a jugar lotería por radio y ahí nos siguen muchachos y se la rifaron con nosotros nunca me hicieron caso de hacer de escenificar la guerra de Troya con títeres de calcetines pero lo voy a lograr bueno pero será la siguiente temporada es una buena idea para la siguiente temporada ya podemos encontrar en nuestra sección de calcetines yo digo sí si no existiera un programa que se llama 31 quizás ¿quién va a ser Elena? quiero saber quién va a ser Elena ese que tengo ya con los pelos así ¿qué se está reinventando dentro de Radio Unam querido Benito Tayo? estamos estamos haciendo montones de cosas estamos arrancando con la serie M68 Voces contra el Olvido creo que es un esfuerzo espléndido de 13 programas en los cuales contamos el 68 estamos presentes seguimos teniendo esa cicatriz indeleble y Radio Unam es un personaje indispensable para poder entender el movimiento del 68 y para poder entender el resto o sea cómo fue evolucionando la sociedad civil escúchenos todos los martes después del primer movimiento y también tenemos un buzón de voz alguien me preguntaba utilicen el buzón de voz si ustedes estuvieron ahí si saben alguna anécdota si alguien les contó por favor cuéntenos porque el 68 si no caben todas las voces no cabrá ninguna y esto lo tenemos clarísimo yo inevitablemente tengo que aprovechar para decir que claro que en toda la coordinación de discusión cultural hemos venido trabajando lo que conocemos como el M68 que son todas las actividades y eventos alrededor de esta conmemoración la UNAM como bien lo dijo Benito y además específicamente también Radio Unam han sido protagonistas directas de este acontecimiento y en la UNAM tenemos también muchas actividades relacionadas en esta reinvención con el 68 ustedes ya nos dieron noticia de ello estamos pasando una serie de televisión sobre el tema del 68 dirigida por Carlos Volado que está padrísimo sí estrenamos ahora ayer que ayer y que no, antier el miércoles y que este viernes continúa segundo capítulo pasa todos los miércoles y viernes a las nueve de la noche y se repite estados y domingos a las seis varios me han reclamado que por qué no está se puede ver internet y por qué no está ahí si se puede ver en el streaming de la UNAM pero bueno la petición de que esté subida en la plataforma pues entenderán que por cuestiones de derechos pues no es fácil estas producciones son muy costosas y evidentemente tienen que seguir otros caminos pero es parte de todo lo que también venimos trabajando algo que sería bueno recordar comentar es que como este matrimonio bien ha venido nosotros tenemos un mismo consejo ciudadano y un mismo defensor de la audiencia que trabajan que trabajamos conjuntamente y el defensor de la audiencia bueno pues es de ambos por supuesto agradecemos muchísimo a toda la gente de TVUNAM a Diana León subdirectora de producción Francisco Pérez coordinador de producción Adrián Hernández jefa de producción Fernanda Rangel nuestra realizadora Lisbeth Olvera Villegas productora a Casandra Pérez asistente a Gabriel Laleiva asistente también a René Alpizar operador de audio a Patricia González generador de caracteres a Miguel Ochoa que es operador de tres de triplay triplay y cine de Ulises Zamorano en el switcher Enrique Martínez es camarógrafo y hace lo que puede por nosotros Víctor Mendoza es ingeniero responsable del equipo técnico fue Uriel el que tiró la cámara Apolinar Benítez ingeniero también responsable del equipo técnico Dios Santos son dos Alberto Quintana oficial de transporte y por supuesto a Fabiola Villavicencio y a Miguel Velasco que estuvieron con nosotros arrancando el proyecto hace un año y que hoy ya no están pero volverán muchísimas gracias Armando Casas por supuesto que tuvo la valentía de hacer primer movimiento de televisión diariamente nosotros ustedes nos hospedan pero nosotros tenemos que hacer el viaje desde Tebunano hasta acá con todo este equipo que lo ha hecho con mucho gusto equipo guerrero no hombre llegan y llegan arrastrando la cobija llegaron muy entusiastas hace un año y ahorita ya se les nota se va el tiempo volando porque queremos cerrar este programa con el ensamble solo cuatro despedimos con un inmenso aplauso a Benito Taibo y Armando Casas gracias a ustedes gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros lo dijimos al principio de este programa y lo repetimos este programa está hecho por ustedes y para ustedes y seguiremos haciendo comunidad todos juntos cerramos con solo cuatro y regresamos que se quede el infinito sin estrellas o que pierde y tú 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 me importas tú y tú y tú y nadie más que tú ojos negros piel canela que me llegan a desesperar me importas y nadie más que tú que se quede el infinito sin estrellas sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muere y el canela de tu piel se queda igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú y tú y tú y tú y tú y solo tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú ojos negros piel canela que me llegan a desesperar me importas tú y tú y tú y tú y solo tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú nadie más que tú y tú y tú y tú y tú redacción, Toño Quijano, en la asistencia de producción, Gina Morelos, Islizocchi López, en la producción, Frida Saldívar, Uriel Gámez y por Radio UNAM, Angélica Uribe, Susana Martínez, Maricruz Vega, Maripaz Genner, Toño Beltrán, Inti Terán, Paco Mejía, Rafael Alvarado, Emanuel Silva, en el equipo de transmisiones, Dora Villela. Esto fue Primer Movimiento. Nuestra jefa de información, Juan A. Inés de Esa, le mandamos un aplazote también. Luisa Iglesias. Luisa Iglesias, Miguel Ángel Temay. Y todos los que hacen comunidad con nosotros, gracias. Gracias. Ahora sí, esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad. El Mundo desde la Universidad. El Mundo desde la Universidad. Radio UNAM presentó Radio UNAM. Radio UNAM presentó Gracias por ver el video.